¡Señores! ¡Estamos! ¡Espérenme, espérenme, espérenme! ¡Ya! Es que trae ahí como que sentía que se iba a salir el... ¡El Kelson que trae batorado allí! ¡El Yellow Lex ahí que trae va! ¡Señores! ¡Buenos días! Hoy es 25 de marzo de lunes y tenemos ya al doctor Ilan Shapiro con nosotros esta mañana totalmente en vivo. ¡Doctor! ¡Me duele aquí, ahí, ahí, doctora! ¡Ay, doctora! No, para eso tenemos a la Ferrari. ¿Cómo está, doctor? Tomé mis aspirinas y no tengo tantos dolores el día de hoy. Oiga, doctor Ilan Shapiro, bienvenido. ¿Cómo está? Feliz, feliz de estar con ustedes y la verdad ahorita intrigado porque todo el mundo está hablando de estos medicamentos milagrosos de obesidad y todas estas cosas. Pero, digo, la verdad vienen a cambiar mucho y hay que recordar que tenemos que tener nuestra dieta, nuestro ejercicio, dormir bien, nuestro nutriólogo si es necesario. Los medicamentos y lo último ya es la cirugía. Pero mucha gente no está platicando de qué pasa después de utilizar esos medicamentos si es que los dejamos. Oiga, doctor Ilan Shapiro, entonces el tema es medicamentos para rebajar. Se han hecho muy populares un par o más. Curiosamente, como gordo, debería saber. Yo sí sé. Pero nomás sé la Ocempi. Ocempi. Ocempi es la popular. Y creo que hay otra, ¿verdad? Donde, de hecho, usted ve a los artistas, a los artistas que han bajado mucho de peso, en un porcentaje altísimo, o se están inyectando esa mare, o se hicieron una manga gástrica y lo niegan. Porque no sé por qué el artista tiende mucho a negar que se opera. Nunca he entendido ese concepto, pero quién sabe. Doctor, hablemos específicamente de esas inyecciones. Son cosas inyectadas, ¿verdad? Exacto. Hemos tenido muchos medicamentos buenos para bajar de peso. Estos medicamentos, de hecho, se descubrieron porque son medicamentos originalmente hechos para diabéticos. Y la idea completamente es poder, ahora sí, manejar los niveles de azúcar, mejorar lo que es la insulina, y también trabajan en el cerebro y en otras partes del cuerpo, bajando lo que es el apetito, y muy importante también, la manera que nuestro intestino absorbe mucho de estas cosas. Entonces, trabaja en muchos lados, y es más, todavía no sabemos todos los milagros o no que hace estos medicamentos. Hemos visto, y ya llevan muchos años, que sí hace una diferencia. De hecho, puede uno bajar entre el 10 al 20% del peso, y hace mucha diferencia. Pero, don Cheto, no puedo dejar de decir, ahora sí, que sí hay, este medicamento no es para todos. Tiene que haber indicaciones médicas, y seguir un seguimiento médico, porque se puede bajar lo que es el azúcar. Pueden haber también problemas en el intestino, que se para completamente, y otras cositas más. Oiga, doctor, y sin afán de tirar goles, una es la Osempi, ¿verdad? Que tengo entendido que aquí en la cabina alguien ya la ha probado. Yo ya la probé. Yo también. Y la otra, ¿cuál sería la más famosa? No, sí está. Está la Guayobi, y hay dos marcas más, y prácticamente son medicamentos que en general se llaman GLP-1. Mire, yo probé la, doctor, yo probé la Osempi, incluso empiezas con .25. Tú probástela. Luego .50, hay hasta de un miligramo que te inyectas, o hay en pastillas también. A mí sí me hizo el paro, cuando yo empecé a querer bajar de peso, sí me inyecté. Y no te da hambre. O sea, la neta es que no te da hambre. ¿Puedo preguntar algo? Pero está re cara. ¿Está re cara? ¿Qué pasó ahí? ¿Puedo preguntar algo? Si me vas a tumbar al chino, no estoy seguro. Chino, tú que no has probado. No, bueno. Digo, así. A ver, a ver. Como digo, todo es todo. Todo. Ok. Oiga, doctor. ¿No nos puede conseguir la receta para conseguir las más baratas? Son con, es lo que le iba a preguntar. Estas, estas, son con receta las intenciones. Son con receta. Y si, como dice el chino, la verdad, cada, si lo queremos comprar directamente cash, solamente con dinero y no hay seguro, son alrededor de promedio de mil dólares el mes. Entonces, si es una venta importante. Mil dólares el mes, viejo Simón. ¿Y cuánto, y cuánto rebajas en un mes aproximadamente? Y hay unas de 900, hay unas de 1,600, pero realmente lo importante de esto es que muchos de los seguros ya las están cubriendo. Entonces, ya antes era solamente directamente y muy pocas aseguranzas lo estaban cubriendo, pero puede ser una gran diferencia porque al momento de bajar de peso, estamos viendo que también está protegiendo el corazón, está bajando la presión arterial, se mejora el azúcar. Mucha gente que era, que tenía lo que es el A1C, que es cuando medimos tres meses del azúcar, empieza a bajar muchísimo. Entonces, hay muchas ventajas, pero aquí la idea es que esto, mucha gente lo ve como si fuera un puente rápido de solución de dos por tres. La realidad es un tratamiento médico y tiene que tener al lado lo que dice el chino, o sea, la parte de la dieta, la parte del ejercicio y también las rutinas que estamos haciendo, porque lo que me preocupa a mí es que mucha gente que ha dejado esto puede llegar a subir un rebote de dos terceras partes del peso que había tenido antes, el original. Entonces, si no tenemos todas estas cosas alrededor de cómo cuidarnos, pues el momento que dejamos de pagar esta renta o de tomarnos este medicamento, pues podemos regresar a lo que no queremos tener. Obviamente esto caería en una obviedad, la obviedad que esta novia que se nos hace muy fácil y decimos que no es por ahí, donde ya una vez que alcanzas un, y esto pasa con cualquier dieta o procedimiento médico, o incluso estético, cabe hasta dentro de lo estético, que cuando ya logras tú un cierto avance, empiezas a tener los comportamientos que tenías antes de la dieta o el procedimiento y obviamente vas a engordar. Va a haber un rebote. Va a haber un rebote, güey, allí, de cincho. Sí, porque todo el mundo piensa que el perder peso es una meta que llegas a algún lugar y ya, ya superé esto, ya pasé este mundo. Ya no tengo que preocuparme, no, señores. Siempre. No, señor. Y por lo general, se sube más de lo que se bajó. Oiga, Doc, pero por ejemplo, el tomar los EMPIC, yo tengo un contacto ahí en Tijuana que las consigue varas, por si alguien quiere. Qué raro. Oh, bueno, pues. Qué raro que alguna tranza y tú estés re lesionado. No, ya las consigue en cuatrocientos, acá están en mil bolas, mil bolas. Todo lo que tú digas que tiene descuento, lo conseguimos más barato, nunca confío, ¿eh? Oh, no, en realidad. Bueno, vamos a ver otra historia. Doctor, ¿cuánto es recomendable usarlo? Depende del caso, porque hay lineamientos médicos. O sea, definitivamente se tiene que empezar con la dosis baja, porque si empiezas de directo con la dosis alta, pues tu cuerpo no sabe qué está pasando, te sientes mal, puedes estar estreñido o estreñida, puedes tener dolores de panza, se te puede parar el intestino, hay muchas cosas. Por eso es importante empezar poco a poco hasta llegar a la dosis que el cuerpo aguante y que esté funcionando. El chiste de todo esto es que, como dice el chino, que sí es una renta, sí hay un esfuerzo, pero tenemos que tener cuidado, porque ahora sí, Giselle pegó el nec clavo. Muchas personas están haciendo, se puede hacer químicamente en una farmacia. El chiste es encontrar una que realmente sea o la marca o que las estén haciendo, porque hay algo que se llama en inglés compounding pharmacies, que son realmente farmacias donde crean estos fármacos, pero muchas veces no están regulados, no están limpios y hemos tenido problemas, como los vimos hace casi un año, con medicamentos que se inyectaron, de hecho en el norte de México y en el sur de Texas, y se inyectaron y tenían hongos allá adentro y las personas tenían meningitis por hongos. Entonces son cosas que también queremos evitar. Sí, como que no dale por ahí. Ahora, el tema de hoy, lo más que yo es dejar en claro una situación, el tema de hoy es qué hacer después de este medicamento. Sí. Porque ahorita nos estamos clavando mucho en cuál es. Es que Chino, siempre. No, por ejemplo, yo tengo preguntas de la gente, me están escribiendo. Chino, pregúntale al doctor si la medicina Action, que es fentarmina, tiene efectos secundarios graves. Hasta ahora yo la uso cada año o todo el mes de marzo y he llegado a bajar 28 libras. ¿La conoce esta medicamento, doctor? Estoy justamente buscando cuál es el genérico de ese medicamento. Chino, si nos puede decir cuál es el genérico, estaría excelente. Ok. Nos está escuchando, a ver qué nos dice. A ver qué nos dice. Doctor, en conclusión, yo quería preguntarle de este medicamento. ¿Siempre va a haber una secuela después de tomarlo? ¿Siempre puede haber un rebote, un aumento? ¿O sí nos va a servir para llegar a una meta de bajar de peso? Eso puede realmente llegar a ayudarnos, definitivamente. El chiste y lo que no se ha hecho bien es qué cosas nosotros como pacientes, si ves que lo estamos tomando, podemos empezar a cambiar nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque si somos el único de la familia que está haciendo eso, estamos comiendo lo mismo, están los refrescos en la casa, no estamos haciendo ejercicio y estamos estresados y no estamos cambiando la manera que estamos durmiendo, pues podemos bajar todo eso, estar felices por un año, cambiar toda la ropa que tenemos en el clóset y de repente, pues dejar de tomarlo y que demos ese rebote horrendo. Entonces tenemos ahí un par de cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de estar justamente tomando este medicamento y prepararnos para cuando pase esto. Pasan dos cosas, mi querido Zahid. Uno es que el momento de dejar eso, no tenemos esas rutinas y dos, hay muchas cosas de la obesidad que todavía no conocemos. Entonces puede ser que si hayan factores genéticos que simplemente nos nos empujen más para eso, pero sabemos hoy en día que el momento que tenemos rutinas saludables, eso gana muchísimo la genética. Oiga, doctor Ilán Chapiro, a tomar en cuenta esto, consultarlo con su médico, obviamente nosotros aquí tenemos nuestro médico de cabecera que es el doctor Ilán Chapiro y le agradecemos por este segmento y yo sí voy a querer más información, doctor, porque yo estoy gordo de nervios. Ah, con perros nervios. Usted está lo gordo de tragar. De huevón. No, de nervios, la nerviosidad. ¿Nervios de qué, señor? Pues nervios, yo como de nervios. Su vida está tranquila. Doctor Ilán Chapiro, muchas gracias por estar con nosotros, ¿cómo lo encontramos en redes sociales, doctor? Estamos para ustedes en DR-SHAPS, DR-SHAPS, en Instagram, TikTok, que me está gustando mucho, el YouTube, Facebook y todos los demás, y también pueden encontrar como Ilán y latina L-A-N, la pido Shapiro, M-D, y por favor manden sus preguntas. Chino, quedo pendiente para que a ver si luego me manda el mensajito y creo que es Fenteramina, pero aquí estoy para servirles. Un abrazo, doctor Ilán Chapiro, se le quiere mucho, síganlo en sus redes sociales, a un gran gran amigo y obviamente un gran doctor, el doctor Ilán Chapiro. Gracias, doctor. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Hey, ya estamos en vivo, señores, en los controles de la chica Ferrari. Wanga, wanga. Buenos días. Oigan, estamos pensando en comprar unas inyecciones, ¿verdad, Ferrari? Ay, sí, mi mamá ya las está. Don't do it. Pero no. No, 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 no. Ya se paro. Sí, tiene side effects. A ver, ¿qué side effects tiene según tu jefa? No, a mi mamá sí le mareos, vómito, y pretty much that's it. Pero no es algo que ella tenía, ella de por sí, Ferrari. Bueno, naciste antes de que nacieras, tenía eso, hija. A mí me dio gastritis crónica y se me paralizó. Sí, 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 pero yo no tenía gastritis crónica. Bueno. ¿Pero ya te das gastritis? Sí, por eso se te acelera y te pones mal de lo que ya tienes. Sí, hay side effects. Pues yo, si quieren, voy el miércoles a Tijuana. Ahí me avisen. Va, sí, y dicen, pues yo, gorda, no estoy. Ustedes hablen ahí. Yo no estoy tomándome a gusto. Sí, no, no. Yo nomás les digo una cosa, les saldría más barato que nomás se taparan la boca y no se metieran eso. No, sale caro. No, de hecho, ¿sabías tú qué es el gran problema del capitalismo? ¿Qué? Que comer saludable es muy caro. No, dije, se taparan la boca. O sea, no, sí comer, pero no comerse los bimbuñuelos de chocolate que se acaba de tragar. Ay, yo quiero unos. Se dieron. Gracias. A la vida a veces te reta. Si tienes sus retos, tú pierdes. Si a Chicago los vi, yo no había visto el chocolate. Dicen que aquí hay, pero yo me traje unos. Bimbuñuelos de chocolate. Ay, sí voy a... Pero bueno, volvamos al punto aquí. De los gordos. Hablando de... Como adelgazar, tragarlo. Como adelgazar comiendo bimbuñuelos de chocolate. El comer saludable es muy cariñoso. Ay, claro que no. Así es caro. El hacer los préndings y todo eso. Porque no comas carbohidratos. Está comprobado que comer saludable es caro. Sale más caro. Sale el doble de precio, una ensalada que una hamburguesa. Una hamburguesa. Pero es que no te cuesta nada comprarte tus pechuguitas de pollo toda la semana y nomás ponerle verduras y te tapas la boca con los carbohidratos y con eso bajas de peso. No, pero todos ahí estás diciendo que compras pechuguitas de pollo. ¿Y la pechuga cuánto te sale a estar comprando? No. Te sale más caro irte al mendigo Chick-fil-A y ir a comer saludable y ya gastas 30 dólares. Eso te gastas en unas, ¿cómo se llama? Ahorita para como ser súper, está hasta más caro cocinar tú que ir a comer afuera. Ay, mana, pero pues que tú también vas a la Whole Foods. Tú también vas a la Whole Foods y eso es Jalic también. Pues mamilas, uno va a la Northgate, a la Vallarta. Tú con lo que compras en una canastita de la Whole Foods, yo te saco carro copeteado a la Vallarta, compa. Sí, compa. Carro copeteado a la Vallarta. Como chico Vallarta nosotros ahí por la casa de Vallarta. Yo soy chica Northgate. Eh, no, es para que veas. Ah, yo soy chica for for less. Es que es el que me queda por la casa la Vallarta. La Northgate. No, es que vas a la RAL. Ay, voy echando comercialazos. No, está carísimo en la RAL. No, en las tiendas güeras, por ejemplo, el limón. Un dólar cada uno, no. Vas a la Vallarta, es por libra, mijo, no. Es chula. Ay, abuelita de Vallarta. Solamente la verdura está más barata en Vallarta. Todo el resto de las cosas está más barata en otros lados. Depende de lo que trajes, pero uno no deja de tragar. Bueno, pues ya, quién sabe a qué está. El chiste aquí, estamos todos en desacuerdo el día de hoy. ¿Verdad? Este día pinta como pa' mucha legata. Ay, me encanta. Este día pinta pa' mucha legata. Yo traigo unos puerquitos. ¿Quieren puerquitos? Sí, yo sí quiero uno, pero quiero un café. No van a ver qué. Sí, ahorita se lo mandamos. Ya que llegue Shakira, porque si no... Oye, esa Shakira... Hoy no vino Nancy. Hombre. ¿Cómo? ¿No va a haber sexy tráfico? No. No. A ver, Taxi. ¿No vino a ver? ¿No vino a ver sexy tráfico? No, no vino, no vino. No va a haber tráfico que es. Tres segundos tráfico y 25 segundos es ella. ¿Quién es? La vecina, la sexy. Qué buena. Bueno, señores, vamos a prevenir. Lo que sí va a haber es Notiche, señores. Están de Cali en Sinaloa por desconocidas razones, pero ya incluso después de un secuestro que hubo en Culiacán, el obispo de la ciudad, pidió a los narcos cordura, eso le voy a decir ahorita, al regresar en Notiche, nos dieron una bailada, señores. El tío Sam es nuestro papá Sam ya en el fútbol. De eso vamos a hablar con la señora Gapito Padilla y en los espectáculos al final, danos tantito. Señora, al rato se lo darán. Ah, no, pues gracias. Estoy aprobando Time Car, señor, todavía no tengo las noticias. Bueno, pues regresamos con Notiche. Jálate con una rola, Ferrari. Don Chato, al aire. Prepárense para recibir la mejor información. Este es el noticiero más envidiado y jamás igualado. Bueno, realmente es muy igualado. Esto es Notiche. Sí, pues mandad un saludo. Ay, perdón, señores, yo acá me había descubierto. Oigan, el fin de semana tuve un remoto, viejo, les mandaron muchos saludos. Y, por cierto, le quiero mandar un saludo muy especial a Maurilio Rayo y Jasmine y Daisy. Que les mandaron huevos, viejo. ¿Cuántan? En mi carro. Bájalo también el calorón. ¿Sí? Ah, ¿no estás bajo techo, va? Sí. Ah, entonces no, ahí está bien. Bueno, les mandaron unos huevitos y también mis compitas de la Michoacana les mandaron paletas. Pero esas se las traigo mañana. Ah, mañana. Son huevos los que nos mandaron. Señor. Gracias, Giselle Bravo, señores. Gracias a todos los amigos que fueron a ver a Giselle Bravo en vivo y a todo color, como la vio en televisión en su nuevo empaque. Giselle Bravo que anduvo por allá el sábado en una paletería a la Michoacana Monarca, ¿verdad? Oiga, que van a abrir una aquí en Burbank, ¿qué me dijo? Ah, no, pues ahí les voy a caer. Exacto. Everyday and Hasolín. Buenos días, familia. Bienvenidos a Notiche en este 25 de marzo. Me acompaña el viajero, el chino al aire. Presente. Me acompaña la viajera que va, Giselle Bravo. ¿Cómo que la viajera que va? Me acompaña alguien que ya le ha dado la vuelta al mundo. No, tú. La verdad. Y a varios de su colonia. Está ahí, García Solís. No, de mi colonia no. Bueno, aquí no, ¿verdad? No. Como que era. En los controles. La chica de los ojos tristes. La chica Ferrari. ¿A ver, me voy? Sí. ¿Por qué tienes que ver? No sé. Te veo más delgada de la cara, no estarás inyectando las... ¿De mi mamá? Los Empig. Con razón la jeba. ¿Dónde está mi Osenpig? Y la Ferrari, no sé. Claro, no, mamá. Y un moretón en la lonja. ¿Dónde está? Un moretón en la lonja. Y ese moretón me pegué. Señora. Los inyectan. Está bien. Bienvenidos a Notiche, señores. Soy Notiche. Anda caliente y Sinaloa. Hasta el obispo sale a decir que los narcos deben tener mesura. Levantaron unas familias allá también. También. AMLO da entrevista a Programa Americano y dice que la crisis de drogas es de Estados Unidos. Les tengo todos los detalles. Además... Señores, atentado en Moscú deja 133 muertos. Vladimir Putin culpa a los ucranianos. También. Vámonos hasta la Florida. Y es que el gobernador Ron DeSantis también quiere la SB4. Allá en la Florida. Le cuento los detalles. También. Hay deportes con el señor Agapito Padilla. Ya no es el tío Sam, es papá Sam. Nos llevó a la escuela a Estados Unidos ayer. Y nos salvamos, Kroki, de otros dos. También. ¡Es lo espectacular! ¡Andábamos en Dinealandia! Tiene cáncer Kate Middleton. Noticias le da la vuelta al mundo. Se filtra su historial médico. Tiene Kalimba nueva demanda de abuso sexual. ¿Cómo? Murió sobrino de 14 años de Andrea Legarreta tras accidente de moto. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. ¿Cómo? Esto es Noticias Buenos Días, señor. ¿Puedo decir algo ahí? Como que... Está bien. Si supuestamente es hablar de famosos, ok. No estoy diciendo que la tragedia no sea mala o que, digo, no tengamos que reír. Pero, pues, es el sobrino, así como que es ok, güeyes. No, si dio no... Sí, fue noticia, güey. ¿La qué, la qué, la cuál? El sobrino de Andrea Legarreta murió. Oh, sí, sí lo vi del sobrino de Legarreta aquí, Viviana. Mira, Chino, si lo trae en su portada a la revista People en Español, si lo trae Univisión, Reforma y El Universal, ¿a quién crees que le voy a hacer caso? ¿A lo que tú crees? Eh, pero tampoco era como que dices famoso y hacía películas como para decir algo. Bueno, en ese aspecto entiendo el punto de Chinel Condi, pero por otro lado también... Se murió el tataranieto de la segunda familia. Mira, lo más criticable en este programa es lo que tú dices y hablas y lo que tú informas. Eso es lo más criticable. A mí se me murió un sobrino, nadie dijo nada. No, porque tú no eres famoso. Tú sí, no eres famoso. ¿Cuándo se murió? Tú sí, no. ¿A poco no va a ser muerto de su rancho que usted conoce? Sí. ¿De familiares? Sí. ¿Se murió el tío de Don Chito? Tú sí, no eres famoso. Bueno, vamos a empezar con la noticia, señores. Bienvenidos a Notiche y a esta peleadera que trae estos dos. No cabe duda, nomás no se ponen de acuerdo. Ya agarraron. Usted ha de haber visto las imágenes de los responsables de un tiroteo bien feo en Rusia. Y, pues bueno, fueron cuatro responsables de este tiroteo que es el viernes 22 de marzo en la sala de conciertos Krokus en Moscú, uno de los peores actos terroristas que se ha vivido en Rusia en los últimos 20 años, donde murieron, ojo aquí, alrededor de 137 personas. Así como la película de, ¿cómo se llama? La película de Tenet, ¿han visto la película de Tenet? Que así también llegan los vatos a una sala de conciertos. ¿Así vale? No. Así fue la cosa. Ya los cuatro se declararon culpables. Fueron presentados ante una corte de Moscú, los cuatro acusados de tiroteo que azotó la sala de conciertos Krokus. Los cuatro fueron identificados como ciudadanos del país de Asia Central, Tayikistán. No me sabía que existía Tayikistán. Bueno, como quiera que sea, a los cuatro se les va a amputar el cargo de ataque terrorista en grupo y una condena de por vida. De acuerdo con medios internacionales, los cuatro responsables del tiroteo en Rusia fueron identificados como Zaidakrami Morudali, Racha Bilisoda, Delerson Borotovich Mirzoye ¿Por qué me interrumpiste? ¿Qué? ¿Está diciendo los nombres de los vatos? No lo está diciendo bien, señor. ¿Y para qué queremos saber cada uno de los nombres? Señor, eso no es importante. Faisov. Ah, ya dije no bien, Faisov. Todos se declararon culpables de los cargos que se le imputaron. Putin sigue señalando que Ucrania tuvo que ver en el tiroteo. Se ve en algunos redes, en unos videos de redes sociales, la tortura a la que fueron sometidos los cuatro responsables del tiroteo en esta sala de Moscú. Y la veracidad de esto sigue en duda. Lo que no está en duda es la madriza que le pusieron bien pero fuerte a los vatos. Esto se da donde salieron visiblemente golpeados. Uno de ellos tuvo que ser llevado en silla de ruedas antes de que fueran presentados estos ciudadanos de Tayikistán. El Estado Islámico nuevamente se adjudicó en ataque por medio de la difusión de nuevas imágenes del tiroteo en el que murieron 137 personas. No obstante, Rusia sigue sospechando que Ucrania tuvo algo que ver con el acto terrorista. El gobierno de Zelensky, ucraniano de Ucrania, ha negado este vínculo. Como quiera que sea. Luego del ataque, Putin dijo que Ucrania preparó todo para que los terroristas pudieran huir ingresando a su territorio. Pero allá rechazaron esta acusación en Kiev, ¿verdad? Allá en Ucrania. La cosa es de que ahorita está bien raro este ijale porque Putin dice que es Ucrania y Ucrania dice que fue el mismo Rusia los que hicieron este ijale ahí. Ellos mismos se planearon este ijale como para seguir que la gente se indigne y siga apoyando la guerra. Ahora, está gacho entre que son penas o son manzanas. La noticia grande es la muerte de 137 personas. Reportando desde Moscú para Notiche, el propio Don Cheto. Ahí perro, ahí ya. La neta sí. Adelante, Giselle Bravo. Bueno, esta noticia se volvió viral desde anoche, viejo, ya que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, concedió una entrevista al programa 60 Minutes, que es muy conocido de la cadena CBS. Sí. Y se dieron a conocer muchas cosas que resaltan de esta entrevista. Afirmó que la relación que tiene con su gobierno, con Estados Unidos, es muy buena, pero no la que desearía. También abordó su experiencia tanto con Donald Trump y ahora con Joe Biden, que es muy importante esa parte, viejón. Sabemos de que ya también nosotros vamos a elecciones. En el adelanto de esta entrevista, AMLO enfatizó su lectura en el tema de la inmigración y dijo que el flujo de extranjeros va a continuar si Estados Unidos no aborda las causas fundamentales. Esta se trata de una de las pocas entrevistas a medios internacionales que el presidente concedió durante este sexenio y la más reciente fue la emitida por la plataforma en YouTube del ex vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, en Canal Red. Bueno, al mencionar el nombre de Greg Abbott, AMLO aseguró que nunca se cerrará la frontera. Incluso dijo que cuando el expresidente Donald Trump habla de construir un muro, dijo está mintiendo porque necesita a México. También acusó al gobernador de Texas de hacer propaganda política con el tema migratorio y hacer un espectáculo poniendo estos alambres en el río Bravo, al cual él calificó como oportunismo y politiquería. Muy de AMLO decir eso. Pero bueno, dijo también, viejón, que eso del muro no funciona y también le echó la culpa a Estados Unidos por la crisis en las drogas. Dijo que también hay fábricas en México y hay fábricas en Estados Unidos que son fundamentales para todos los consumidores de Estados Unidos y todos los consumidores de México, dándole la importancia a su país, viejón, y en la influencia que tiene aquí en Estados Unidos. Le dijo que la solución para la crisis migratoria en la frontera pasa porque Washington se compromete al envío de 20 mil millones de dólares al año a los países más pobres de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, dice que debe de haber una legalización a millones de inmigrantes irregulares. Entonces, bueno, sí estuvo muy... Sí, alguna gente diciendo que se vio bien, o sea que no le barrió a las preguntas. A ninguna y fue muy honesto, viejo, que también se le aplaudió. Estaba viendo también los comentarios de mucha gente en este preview que se dio y todo mundo se expresaba muy bien de lo que dijo AMLO. Habló inglés perro ahí, caía a ti, la saca del estadio allí. Sí, ¿verdad? Sí, pero pues no habla más inglés, chino y yo creo que... Bueno, esto fue un poquito del highlight de esta entrevista que pues si no han tenido la oportunidad de familiarizar... Ahí, ahí está, 60 monitos ahí. Quiero 60 Minutes, Minutos. 60 Minutes, así pues ya o no. Era Enrique Rocha, ¿no? 60 Minutos. Sí, ¿verdad? Señores, vamos hasta Sinaloa, donde lo vi por Culiacán, pues. José Jesús José Herrera pidió cordura para los grupos criminales. Así lo dijo después de un secuestro masivo de familias en Sinaloa. El obispo, pues, que es el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera, pidió cordura a los grupos criminales para evitar más hechos similares en la violencia de la entidad. Hasta ayer eran 66 las personas plagiadas el viernes pasado, incluidos menores de edad. Ya 58 fueron liberadas. Durante su mensaje dominical, el obispo reprochó los actos que dijo muy violenta la libertad de las personas. Las personas somos conscientes de los tiempos difíciles que vivimos en todo nuestro país. Y lo acontecido el viernes pasó en Culiacán. Está marcando un doloroso precedente en la historia de esta ciudad, en donde familias completas, incluyendo menores de edad, se les ha privado de su libertad. Así lo dijo. Hago un llamado a quienes realizan estos actos violentos, a la cordura y a respetar la dignidad y la vida de toda persona. Así dijo el obispo de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, también reclamó a las autoridades por las estrategias de seguridad que están utilizando para evitar la violencia en la entidad. O sea que la Iglesia Católica se pronunció, señores, así como otros grupos evangélicos, que suspendieron sus actividades dominicales después de la balacera que se sumó a los hechos delictivos en la capital del Estado. 16 víctimas de plagio masivo fueron liberadas en Culiacán, con lo que suma 58 personas a salvo de la violencia que inició desde el pasado viernes. Así estuvo la cosa, ya está. La Iglesia se está pidiendo mesura y cordura a los grupos criminales que están en guerra en esa entidad. Me gusta cómo habla como sinaloense, loco, ¿cómo es? Pues nomás digo, pues, el... El cantadito. El obispo, pues. El obispo. El obispo. El obispo. El obispo, pues, el potablan para el obispo, porque la familia, porque el obispo, pues, que está diciendo para la misa, porque... Que, 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 porque está en la raza, pues, pues, que yo no sabemos, pues, pues. Pero no vamos a hoy aquí, no vamos a hoy allí, pues, acá, acá y allá, pues. No sabemos, uno, pues. Reportando desde acá, desde aquí, desde... Pues sí, voy a Culiacán a reportar, pero mejor aquí me quedo. Para noticiar el propio don Cheto. Vamos contigo, Chinel Conde. A regresar vamos a hablar del gobernador Ron DeSantis, que quiere poner la ley SB4 de Texas en la Florida. Le cuento los detalles. La ley de Ron, 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 la ley de Ron, Ron, Ron. Adelante. Don Cheto. Vamos de regreso con el señor, el chino al aire, todo pegadito. ¡De la lengua! No voy a decir nada, porque... ¡Ay! ¡Cúmplelo! ¡Cúmplelo! Eso de que no vas a decir nada es igual que las promesas que lees a la güera y a las demás mujeres. ¡Ay! Bueno, pues. Se tenía que decir nada. Ya no te voy a decir nada. Mejor vamos a hablar de la coalición de inmigrantes en la Florida, que acusó al gobernador Ron DeSantis de replicar en el Estado la ley SB4, que permitió, obviamente, a las fuerzas del Estado, a las fuerzas del orden y las policías locales, arrestar inmigrantes indocumentados y procesarlos en corte. Debemos recordar que la ley SB4, impulsada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, considera un delito menor que alguien extranjero entre al país ilegalmente. Obviamente, debemos recordar que cuando lo agarra la primera vez, seis meses al bote. Pero si lo vuelven a reincindir o lo vuelven a agarrar, puede pasar hasta 20 años en la cárcel. Obviamente, mucha gente está poniéndose en contra porque dicen, ok, tu ley ya está muy estricta, así, bla, bla, bla. Pero al final, si agarras a una persona y lo metes 20 años a la cárcel, le está costando al país y le está costando al Estado mantener a esa persona en la cárcel. No, no más es de lo mete y ya se solucionó el problema. Entonces, ¿qué pasó con Ron DeSantis? Regresando a la Florida, bueno, pues, Ron DeSantis acaba de probar la semana pasada un despliegue de 250 gentes que van al sur, específicamente en los callos de la Florida, por la posiblemente llegada de inmigrantes de Haití. Y lo que él dice, a pesar de las clínicas, lo que va a hacer es llenar a un avión con la gente que venga ilegalmente de Haití y mandarlos a una pequeña isla que se llama Marta's Vineyard. Oh, Vineyard. Que es una pequeña isla lejos de Estados Unidos, donde nomás va ahí y los va a dejar y se va a regresar y háganle como puedan. Entonces, sí está cañón porque dices, a ver, pues, no hay broca si me dejan aquí en Tijuana, o sea, me viendan acá abajo, pero que también tiene una isla, viejón. Ahí, ¿qué haces? Híjole, pues, ahí está la cosa. O sea, ahí es donde para, ¿dónde jalas? Entonces, él le está hablando, supuestamente le está hablando con el gobierno de la Florida, precisamente para tratar de hacer una ley como la ley SB4 y para que haya orden en el estado. ¿That's crazy. Sí, está buscando ayudar a implementar en el estado más autoridad para restar y detener a inmigrantes. Así las cosas en la Florida. La pregunta es, ¿ya se habrá salido la gente de la Florida que...? No, no creo, chino. Es como, por ejemplo, en Texas, después de lo de la ley SB4, ¿qué cree que la gente salga de ahí o uno se la rifa? Ah, la raza se quedó ahí, pero había mucho, mucho temor, obviamente había mucho temor, pero tengo entendido que la mayoría no se salieron de ahí y ahora con que está en stand-by, pues, más aguas con los ruindazos que traes ahí, ¿sabes tú? Este, bueno, gracias, sin él, Conde. Ya está, señor. Transmitiendo igual aquí desde Cabina de Los Ángeles, porque ¿pa' qué me hago güey que voy a la Florida? ¿Pa' qué? No es cierto. Ahí está comiendo, hasta acá soy yo. Porque ahí está, o sea, pues, está apagado, pero estamos al aire, pues, está en tu malicia, lo mío. Pero con lo que vamos a regresar es con la decepción, señores. Señores, la selección mexicana jugó, nos golearon y pues... ¿Qué opinas de Memo Ochoa? ¿Ya es tiempo de que salga? Fíjate que te voy a decir algo muy polémico. Un buen arquero te para esas dos. Eso es lo que yo pensaba, porque también tuve una buena actuación. O estoy mal yo, pero si estoy mal, corríjanme. Pero creo que un arquero te para esas dos. El primer tiro fue un golazo, pero fue desde lejos. Hasta aquí va a media altura, viejón. Regresando, bro. Para que tú te hubieras deslucido allí, perro. Bueno, ahorita regresamos con el señor Agapito Padilla, vale. Continuamos con Don Cheto. Desipineo para el mundo. Él se apasiona tanto con lo que dice, que a veces no se le entiende. Los deportes con Tito Padilla. Nos bailaron, nos hicieron garras, nos hicieron trizas. Nos mascaron y luego nos aventaron allí, a cualquier lugar. Tito Padilla, perdimos, hijo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Feliz inicio de semana. Bueno, no para nosotros los mexicanos, como se lo digo, no lo podía decir mejor, Don Cheto. La verdad, ya ahora sí el 2-0. 2-0 sigue siendo tricampeón USA. Don Cheto, mire, únicamente el segundo tiempo, por lo que estuvimos por ahí trabajando con el chino, en el de Chivas Atlas también, que también nos decepcionaron por la tontería que hicieron. Así es, 0-0, viejo. Y un 0-0, ah, bien chafota. Y aparte, ya ves, todas las bengalas, olor a polvo, había familia, señores, pero vamos, nos enfocamos en el de Estados Unidos, como dice Don Cheto. ¿Cuáles son los puntos más importantes, Don Cheto, para mi punto de vista es que Estados Unidos no está agrandado, sino está preocupado por elevar el nivel futbolístico de sus jugadores? Todos, casi la mayoría, jugando en la Bundesliga, jugando en Holanda, en Inglaterra, en España y también en Italia, como lo está haciendo el Christian Pulis. La verdad, se notó, Don Cheto, y el 2-0, para mi punto de vista, fue poco. Hubiesen sido tres, dos atajadas de Ochoa, por ahí dos balones desviados, pero hubieran sido tres o cuatro fácil, y lo voy a poner así, aunque me critiquen, a medio gas en el segundo tiempo de Estados Unidos, haciendo cambios, relajando a sus jugadores, de verdad, Don Cheto, no se ve por dónde nos quitemos el pie del cuello, y ahora más, de la MLS y de Estados Unidos. Un fútbol mexicano, que los comentarios del señor Jimmy Lozano, de que, oh, no están todos los extranjeros en el día, ¿cómo no van a ser los extranjeros? No le dan continuidad a la juventud, hemos sido campeones sub-17, Don Cheto, hemos sido campeones o medalla de Ochoa sub-23. Sí hay, sí hay semillero, únicamente no quieren invertir, y les importa más el negocio de traer extranjeros, petarlos, quemados, a muy alto precio, para poder hacer sus negocios dueños, directivos, y también representantes, Don Cheto. Tito Padilla, ayer hubo un mediocampo mexicano que nunca la vio, nunca la vio, nunca la vio. El Machín Álvarez haciendo su función bien, pero no se le puede exigir a Edson Álvarez funciones que no son para él, como el repartir juego así, con pases precisos y al fondo, pues es un tipo que es un buen recuperador, un buen 5, que Barri recupera y tiene cierto, pues ahora sí que manda en ese lugar de la cancha, pero nos hace falta un mediocampista que no ha sido el enganche, un enganche, no tenemos un Diego Verdaguer, chino, no salió, no salió, no lució Luis Chávez, no tenemos un Diego, o sea, el chaparrito este de las chivas, ¿cómo se llama el chaparrito este? Chiquito Sánchez, no sé si no está en su posición, no sé, vale, pero el mediocampo nunca se vio, nunca se vio, todas las llegadas que tuvimos, si es que las tuvimos, fueron de recortes y de rebotes, rebotadas, nunca un pase preciso o así, nada, el mediocampo nos está fallando, Estados Unidos tiene una buena selección del mediocampo para arriba, siento que sus centrales son malones y aún así siendo malones, Estados Unidos te tiene dos buenos centrales y cállate, está para toparle a cualquiera, meh. Don Cheto, Reina, qué nivel de Reina, qué forma de mover la pelota, Reina, la verdad, Pepe, o sea, no, Don Cheto, es que se mira la gran diferencia, el mediocampo de Estados Unidos tranquilo, joven, tranquilo, tocando la bola, sabiendo qué hacer, abriendo el campo, haciendo correr a México, la verdad, yo también no le voy a echar la culpa absolutamente nada al Machín, eso es otra forma, si entiendes el fútbol, el Machín es exactamente un 5 recuperador que sabe qué hacer con la bola, pero que de verdad, Luis Chávez perdido, Don Cheto, yo esperaba mucho más de Luis Chávez, está jugando en Rusia, pero perdido, este, Nene Sancho, o sea, sí, nada, o sea, nos pasaron por encima, nos hicieron ver malísimo y todavía Jimmy lo sabe, no, nada, que no crees que solo se... Jimmy, pon los pies en la tierra, pónganse a trabajar, pónganse, de verdad, humildad es la palabra que ocupamos, de verdad, Don Cheto, humildad. Compadilla, la cosa es de que como ahorita sucedió esto y revés, y nosotros los mexicanos somos muy, este, muy daos a que, a no perdonarlas, yo creo que ya no se les haga raro que ya le estén echando ojos al, al jardín, al de la América. Ah, sí, claro, hacer cambio nada más en director técnico, pero es que ahora también, yo, yo lo veo así como, como aficionado, yo no puedo creer que con todos los que hablo, hablamos, por ejemplo, mal de Antuna, yo no digo que no sea un, no es un mal jugador, pero no ha dado el ancho en la selección como yo pienso que lo deberías de demostrar, entonces, si yo le pregunto a todo el mundo y todo el mundo está en contra de Antuna, ¿por qué lo sigue metiendo Jimmy Lozano? O sea, Ochoa, Ochoa no me cae mal, se me hace un gran portero, Ochoa para mí es uno de los mejores porteros de México, pero también la edad ya es momento de que, güey, deja pasar a los que vienen atrás, como lo que estábamos debatiendo antes de que entrara Tito, para mí los dos goles él pudo haber hecho un poco más, no digo que sea mal arquero, porque sí tiene sus grandes atajadas, pero obviamente creo que en esos dos goles pudo haber hecho un poco más, uno entró por su lado, el primero fue golazo, pero iba a media, a media altura, a media altura y puede haber hecho más. Don Cheto, extra, 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 hace exactamente 15 minutos, tú ya, ya entró, sí ya entró, sí ya entró, la abogada de Dani Alves a la prisión, a Brains, este, y dicen que en aproximadamente 40 minutos ya estaría Dani Alves fuera de la cárcel, ella ya llegó su abogada, ya le postaron la fianza, y en 40 minutos, si no es que el menos, ya estaría Dani Alves en las calles, Don Cheto, para poder hacer ya cárcel preventiva desde la casa, ¿qué le parece? Oye, Zagapito Padilla, pues así está la cosa, hoy ya tenemos el tiempo encima, porque pues nos lo gastamos en la selección mexicana, Tito, una pregunta, y una pregunta para el público que quede ahí volando, ahí júntense en su jale, debátanlo, grupos de tres, ¿edá? ¿El Jimmy que se quede o que se vaya, es él, es el que debe de salir de ahí, o qué? Ah, qué buena pregunta, pienso que tenemos tiempo para llegar al Mundial, para tomar la Copa América, ya, a mí me gustaría Bazooka en Brice, Don Cheto. Ok. A mí me gustaría que ya quitaran eso de tener a los jugadores que por mercadotecnia, yo creo que Memocho está por mercadotecnia, viejo, la neta, la neta, salen todos los comerciales. Tito Padilla, tus redes sociales. Tito Padilla, 7, 4, 2, 1, Spanches, o Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva. Don Cheto, por ahí pienso que mañana lo estaremos lesando con un café, ahí voy a tratar de llegar allá. ¿Dijiste qué? Ay, tan chulo, ojalá que sí, pa' verte tu cara, Tito Padilla. Tengo mucho que no besame, diga, carota, aprietota, hijo, aquí te espero, me va a dar mucho gusto verte, saludarte, te quiero mucho. Regresamos con los espectáculos, José García Solís. Regresamos con los espectáculos, José García Solís. El mismo que viste en calza del 12 y medio, por si va a querer. Va a querer. Oh, qué güey. Señor, tiene cáncer la esposa del heredero al trono, el primer heredero en línea a trono, la que podría ser o va a ser la próxima reina de Inglaterra. Tiene cáncer en el estómago, señor. ¿Qué es ella, tú? Kate Middleton. Oh, Kate Middleton. Catalina, ¿qué es? ¿Qué güeyes? Bueno, Catalina, en español es Catalina. De hecho, lo dicen Catalina. A mí, háblame allá en un lenguaje de la realeza, que es el que te manipula. Discúlpeme, don Shakespeare, discúlpeme. Bueno, Kate Middleton, pues, lo informó el viernes, se hizo viral la noticia. Se ha, además, hablado muchísimo de que los enfermeros, imagínense qué desgastante es para la realeza, que todo mundo los está persiguiendo tanto, que los enfermeros del hospital médico a los que les hicieron firmar un documento de confidencialidad, por lo menos, no uno, no dos, tres empleados del hospital se metieron a los récords médicos de Kate Middleton para filtrarlos a la prensa. Qué fuerte, güey. No lo vendieron por un lado, lo vendieron tres diferentes personas del mismo hospital por diferentes lugares. Imagínense qué tan fuerte ha de estar la paga que le dan los medios de comunicación, los tabloides a esta gente, o de qué tanto interés genera a nivel mundial que siguen pagando para filtrar los récords médicos de Kate. Qué mal gusto eso. La realeza es un tema que a mucha gente le vale madre, ¿verdad? Presente. La realeza, pero, vato, genera una expectativa muy grande, muy grande, como no tenemos idea, no tenemos ni la menor idea de la atención que genera la realeza en el mundo, en el mundo. No, yo sé que sí. Miren, pero en esos récords médicos, imagínense cómo viene específicamente cada una de las cosas. Tiene una cicatriz en la cabeza de tres pulgadas, de una cirugía que tuvo en la niñez. Ajá. No manches, güey. Tuvo hiperhemérisis gravidica, que eso causa náuseas matutinas en el 2012. Por eso recibió atención médica y fue al hospital. O sea, sacaron todos sus récords médicos de toda su vida. Todo, 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 de cada una de las cosas. Ay, no, güey. O sea, imagínense qué fuerte para una persona que todo, o sea, tuvo diarrea cuando era niña y le dieron... Todo, todo, todo. Yo por eso me salí de la realeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y saben qué? Yo no, aquí iban a andar diciendo luego que tuve lombrices y que mi mamá me daba peperagüí y qué, ¿para qué, güey? Sí, le... Para desparasitarme, que aventaba yo unas lombrizones que parecían... ¡Ay, qué asco, señor! Parecían de las de las... Solitarias. Así parecían, mira, de las de las resorteras. Qué asco. ¿Qué? Ay, no. Las anacondas de Don Cheto. Bueno, ella lo que comenta en su video es que va a estar alejada de los medios de comunicación para recuperarse porque se va a someter a la quimioterapia. A la quimioterapia. Oye, pero sí, bueno, a mí me da tristeza esa situación porque tú no crees que la prensa va a estar ahí sobre de ella en un momento. Pues lo que está pidiendo justamente es que la prensa no ande de encimosa. Ah, pues ojalá que respeten, güey. Pues es que tú, ahí también tú eres prensa, ya ahí andas que volviendo el... Señor, este asunto de Kate Middleton llevaba más de dos meses desde la cirugía de enero que todo el mundo lo traería en run run y yo no lo tomé hasta el día de hoy. Y mucha gente, no sabe cuánta gente me escribía de que por qué no estábamos tratando el tema de la realeza. Oh, ¿quién, güey? Estaba diciendo de la realeza. La Judith, la Judith del otro día les mandó mensaje. Un montón de gente mandó mensaje. Un montón de gente mandó mensaje. Y además, ¿ustedes creen, ustedes creen que en nuestros radioescuchas no les interesa eso? Nuestras competencias en el mismo horario en Estados Unidos hicieron hasta live para hablar de eso y con 1.500 comentarios, señor. Entonces, no crean que lo que a ustedes no les interesa no le interesa a la gente. Tienen razón en ese aspecto. Preocúpense por su familia. Gracias. Señor, Calimba afronta nueva acusación de abuso sexual. ¿Cómo? Se acaba de estar aquí. Sí, el viernes salió justamente después de la entrevista que le hicimos nosotros. Digo, no tienen una cosa en relación con la otra. Lo que pasa es que nos tocó que el mismo día vino aquí. Pero justamente salió esta denuncia por presunto abuso sexual. Una ex empleada lo está acusando justamente, señor, de Elisir Galindo. Y Melisa Galindo, la también cantante, en marzo de 2023 interpuso una denuncia y al parecer va a tener que presentarse. Su abogado dice que Calimba se deslina completamente de esta situación y que van a perseguir que se limpie el nombre del cantante. Es la cuarta acusación de abuso sexual que tiene... ¿La cuarta? La cuarta, señor, que tiene el cantante. Pues que nomás no fueron nomás las dos muchachillas allá de... No, y después vino otra y esta es la cuarta. Oh, no sabía tú. Sí, señor. Yo le invité a decir, ¿para acá un día a platicar, viejo? Sí, sí se arma. Dice que desde temprano tenían información de que se filtraría la noticia quizá por esa situación que Calimba estaba callado. No, será que él estaba callado. Yo lo noté, yo lo noté muy callado. Sí, muy serio a Cali. Yo pensé que a lo mejor esa era su personalidad. Se lo dije ya, si se hubiera filtrado la noticia antes de que hubiera hecho el tour de prensa para promocionar vaselina, no hacele el tour de prensa, señor. Porque pasó lo mismo con OV7. Con OV7 también, la denuncia anterior la sacaron antes de que pasara la gira con OV7 de los 40 años el año pasado y no dio entrevistas a los medios de comunicación. Ok, sí, 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 tienes razón. Ah, qué mi Calimba, me está tocando fondo ahorita. ¿Qué más? Señor, murió el sobrino de 14 años de la conductora Andrea Legarreta. Lo consideró ella como una pesadilla. Mateo tenía 14 años. Falleció de una forma repentina después de que él se dedicara a las motos campo traviesa. Le encantaban estas motos, pues... Sí, las dirt bikes. Así es, señor. Y el niño era su fascinación, era su sueño y en un accidente desafortunado de este tipo de motos, pues se golpeó y perdió la vida, señor. Los papás estaban muy tranquilos. De hecho, la señora salió con una camiseta que decía yo soy una mamá que tiene un hijo que le encantan las motos. O sea, la señora para nada le echa la culpa... O sea, a las motos, pues. A las motos, para ella fue como un accidente y dice que el niño se fue haciendo lo que a él le gustaba. De hecho, vi más tranquila a la mamá que a Andrea Legarreta o que a gente de la familia, o sea... ¿Y es carnala de Andrea Garraleta? Prima. O prima. Es su prima, pero eran muy cercanos. Y se llama Legarreta, señor, no Garraleta. Legarreta. Ok, perdón, pues se me cuatrapé ahí. No, tú. Sí. Bueno, ¿y qué más, vale? Hasta aquí la información de los espectáculos, señor. Usted dice que por los nervios come. Yo como por nervios. Sí, por nervios. Por nervios del pozole, por nervios de... Por nervios del... La carne de res. Y por nervios de la carne de res. Está así de gordo, ¿eh? Don Cheto, al aire. Si te interesa la compatibilidad con Sagitario, sabes que Tauro es buena en la cama y que a Pisces le encanta el drama. Estos son los horóscopos de la semana con José Isaías en Don Cheto al aire. Señores, buenos días, una hora más del programa. Estamos al puro millonzón que nos depara la semana según nuestro signo zodiacal. José Isaías lo sabe, lo sabe y nos lo va a decir cómo estamos, querido José Isaías. Hola, muy buenos días, Don Cheto. Feliz, contento, con un poco de insomnio, Don Cheto. Yo creo que muchos radioescuchas tuvieron dolores de cabeza o insomnio porque hubo el primer eclipse esta madrugada, pero estamos viendo, Don Cheto, al millón, como dice usted. ¿A poco de a tiro, de a tiro? Sí. Sí. La mañana está todo lo que da. Sí, si usted pregunta por ahí, muchos radioescuchas van a coincidir de que no durmieron, les duele la cabeza. Lo que pasó es que esta madrugada tuvimos ya, empieza la temporada de los eclipses, hubo un eclipse prenumbral de luna y fue aproximadamente su grado máximo a las 3 de la mañana y esto coincide con la luna llena. Entonces, hay una fuerte energía y por eso ahora vamos a hablar de los horóscopos, cómo va a afectar o beneficiar la luna llena, este horóscopo, para cada uno de los signos, Don Cheto. Va. Entonces, cómo nos afecta la luna llena según cada signo de nosotros, ¿verdad? Así es, Don Cheto. Órale, va, va, va. Ya quedamos. Vamos a comenzar entonces con el signo de Aries. Así es, comenzamos con Aries, los efectos de esta luna llena para mis arianos es que van a sentirse más energéticos y motivados. Pueden experimentar un impulso adicional, como dicen por ahí, un punch todavía más para perseguir sus metas y expresar su individualidad, Don Cheto. Ya no van a depender de nadie. Esta energía lunar les va a ayudar a ser un poquito más independientes de lo que quieran hacer todos mis arianos. Ok, van a ser más independientes. independientes entonces. Así es, independencia, eso es lo que les va a traer esta energía, Don Cheto. Esta energía, recordemos que los horóscopos hoy son de la energía que nos va a dar el eclipse de luna y para los de Aries es independencia. Tauro. Así es, Don Cheto. Así es, los vámonos con Tauro. Esta luna llena va a despertar un mayor sentido de seguridad y estabilidad para todos mis queridos taurinos. Pueden sentirse más conectados con ellos mismos y van a estar más abiertos a cosas nuevas para poder encontrar su estabilidad. Entonces, es una energía muy buena para todos mis Tauro para encontrar esa estabilidad, Don Cheto, que tanto andan buscando. Ok, estabilidad para los amigos de Tauro. Oye, les va bien a los de Tauro. A ver ya tu estabilidad que buscas, Giselle. Ya, yo la siento. ¿Ya la sentiste? ¿Y la estabilidad? ¿Y la estabilidad cuando te va a llegar a tu vida? Están albureando. Mejor vámonos con Géminis. Así es, nos vamos con Géminis para los geminianos. Esta luna llena pueden intensificar su comunicación y su curiosidad. Recuerda que muchas veces por andar de curiosos nos podemos meter en problemas. Así es que mucho cuidado geminiano. También pueden sentirse más sociables y más propensos a expresar sus pensamientos. Entonces, cuidado con andar de curiosos y eso sí, háganse más sociables y expresen lo que sienten, Géminis. Ok, Géminis, más sociables y expresen lo que siente, amigo de Géminis. De Géminis. Cáncer. Así es, nos vamos con cáncer. Esta luna llena tendrá un efecto emocional en los cancerianos. Pueden experimentar una mayor sensibilidad y estar más conectados con sus necesidades emocionales. Momento de resolver los pendientes del lado emocional. O sea, todo lo que tiene que ver con familia, con pareja, hay que empezar a resolver esos problemas esta semana para que no se les dificulte más en la vida, don Cheto. Ok. Entonces, a resolver los problemas personales para no complicar. Así es. Vámonos entonces con Leo. Bueno, nos vamos con Leo. Durante esta luna llena, los leoninos pueden experimentar un aumento en su energía creativa y expresiva. Pueden sentirse más seguros de sí mismos y buscar oportunidades para destacar. O sea, los Leo esta semana, don Cheto, van a querer destacar en todo, quieren ser los primeros y eso les va a ayudar. ¿Por qué? Porque eso les va a abrir caminos. Entonces, a destacar y aprovechar las oportunidades que se presenten esta semana, Leo. Ok, entonces destacar y aprovechar oportunidades para los amigos de Leo. Virgo. Así es, nos vamos con Virgo, la luna llena de todavía los efectos de esta semana llevar a los virgonianos a un mayor enfoque en su bienestar, hablando en salud mental y salud física y también todo lo relacionado a la organización. También se van a sentir más motivados para hacer cambios positivos en su vida. Así es que aprovecha. Todos mis virgos, don Cheto, cuidado con la salud física y mental y todo lo relacionado con organización. Van a andar ahí como muy organizando la semana, organizando el mes, cuando pago, o sea, van a andar organizando su vida esta semana que es una energía muy positiva. organización para los de Virgo, algo muy bien esta semana. Vámonos con Libra. Así es, nos vamos con Libra. Durante esta luna llena ustedes, mis libranos, sentirán un aumento en su sentido de equilibrio y armonía. Esa balanza ya se había ido para un lado para otro, pero esta semana ya se estabiliza y sentirán también mucha paz en sus relaciones y en su entorno. todos mis libranos que me están escuchando no les extrañe que se van a sentir así como una paz, bien relajados que ya tenían tiempo que no se sentían así, esta semana empiezan nuevamente a sentir su paz y a ver sus relaciones en su entorno. Ok, 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 ok. Entonces, paz y tranquilidad para los amigos de Libra. Libra. Escorpión. Muy listo. Nos vamos con escorpión, la luna llena va a intensificar tus emociones, mi querido escorpión. Va a experimentar ahí, don Cheto, un incremento en el lado de la pasión. Ya sabe que los escorpiones son pasionales de nacimiento, pero todavía esta semana van a andar muy pasionales por esta energía y estarán más dispuestos a explorar más su entorno emocional. Van a hacer un examen, cómo me siento, estoy bien con mi pareja, no estoy bien con mi pareja, a lo mejor necesito ser más pasional y van a explorar a hacer cosas, don Cheto, que, ¿qué cree? Que no se animaban antes. Entonces, ahí los escorpiones una energía muy pasional esta semana. Ok, ahí está, fue pasión, fuego y pasión para los escorpiones. Ahí no te veo con cara de negar nada. No, señor. Guilty a char. Bien. No le molesto. Vámonos con Zacitario. Así es, nos vamos con Zacitario. Durante esta luna llena ustedes, sagitarianos, sentirán una mayor necesidad de aventura, expansión y crecimiento estos días. Pueden estar más abiertos a nuevas experiencias, te vas a animar a hacer cosas que antes no hacías. No estamos hablando como los escorpiones del lado pasional, sino aquí van a hacer cosas que van a estar abiertos a hacer a lo mejor en el trabajo, a hacer a lo mejor en la rutina diaria, y esto es en el lado financiero y laboral. Entonces, van a experimentar cosas nuevas en el lado financiero y en el lado laboral. Ok, cambios, cosas nuevas en lo financiero y en lo laboral para los de Zacitario. Vamos con Capricornio. Bueno, vámonos con mis cabritas, esas capricornianos, consentidos, la luna llena va a despertar un mayor interés en la ambición y la determinación en ustedes, Capricornios. Se sentirán más motivados para alcanzar metas y buscar éxito. Así es que esta semana van a andar con más ambiciones, pero muy determinantes. Cortarán relaciones que no les han dejado nada o cosas que no lo van a llevar a un futuro a nada seguro. Entonces, cortan relaciones, Don Cheto, mis Capricornios, y empiezan con más ambiciones en el lado para buscar el éxito. Como dicen, sin miedo al éxito para los Capricornios. Hablándolo por lo claro, sin miedo al éxito, Capricornio. Acuario. Bueno, nos vamos con los acuarianos. Durante esta luna llena, ustedes, acuarianos, sentirán un impulso para que, ¿qué crees? Conectarse con los demás, con tu entorno. Ya que últimamente te sentías alejado, te sentías que no encajabas en ningún lado, pues esta sensación llega a su fin. También estarás muy abierto a colaborar en proyectos grupales. Así es que vas a trabajar en grupo y eso es muy favorable. Así es que, Don Cheto, Acuario, una muy buena semana. Buena semana para Acuario, más colaborativo, va a andar básicamente y más colaborativo. Y finalizamos los horóscopos con el signo de Pisces. Así es, con los piscianos, la luna llena puede intensificar tu lado de la intuición. Esta semana estarán muy sintonizados con su intuición y sentir una mayor conexión con el mundo espiritual. No te sientas raro, Pisces, esto es normal. Empezarás en un proceso que viene con la espiritualidad y recordemos, vienen muchos acontecimientos astrológicos como Mercurio Retrogrado, viene un eclipse muy fuerte en abril, el 8 de abril, entonces Pisces es normal, a ti te va a dar en el lado espiritual. Ok, me voy a cuidar mi lado espiritual. Tu lado espiritual, sí, chino, que me siento que lo traes tú muy, andas muy descoletado de tu lado, de tu lado espiritual, hijo. ¿O te encomiendas tú a somebody? Ah, no, 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 sí tiene razón, tiene rato que no voy a misa, tiene rato que mi lado espiritual. Pero ni siquiera así, como, no me sea de Dios, así como, por ejemplo, yo siempre me encomiendo a Dios, ¿sí? Cuando voy a comer, siempre le hago, ay, 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 pues, no me sea de Dios, si me voy a buscar el plato. Ey, pero lo tengo presente. Lo tengo presente. Lo tengo presente. Pase lo que tenga que pasar. Pues sí, no me sea de Dios. Bueno, gracias, José Isaías, te queremos mucho. Igualmente, don Cheto, recordemos, mucha gente se confunde. La gente que quiera limpiar sus cosas o cargar sus amuletos se cargan hoy en la noche, don Cheto. Ayer también fue, pero la luna llena empezó ya casi en la madrugada, entonces hoy, 25 lunes, es cuando se sacan a serenar para que los rayos de la luna llena limpien sus protecciones, don Cheto. Uy, hoy la voy a hacer. Ok, entonces hoy es el momento de la limpia de protecciones de las que ya hemos hablado aquí, hoy es cuando se ponen. Ok. Si no, quédate todo el día, toda la noche afuera para que te quite toda la mala vibra la energía que trae siempre. Mañana llegue recargado. José Isaías, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales, querido? Sí, don Cheto, José Isaías es soterista, todas las redes sociales y mi página joseisayasoficial.com. Cuídenseme mucho, que Dios me los bendiga y la próxima semana, don Cheto, agarrémonos. Viene Mercurio Retrógado. Viene Mercurio Retrógado. Gracias, José Isaías. Te mandamos una tormenta de bendiciones para ti y nos escuchamos el jueves. Así es, don Cheto, bendiciones. Don Cheto. Don Cheto. Don Cheto. ¡Señores, buenos días! Aquí andamos al puro millón son 24 después de la hora. Le tengo una pregunta. Si ustedes pudieran ser mujer por un día, ¿qué harían? Yo creo que la pregunta no debería hacerse a los hombres. ¿Por qué no? Porque el hombre va a hablar de pura sexualidad. No, pero, ok, dejemos aparte la sexualidad. ¿Qué harían? Ay, no me diga que no les da mal la mente que aparte lo sexual porque me voy a aferrar. ¿Qué quieres que haga? Maquillarme. Cocina, ya cocino. A ver. Oiga, ¿ya estrenó las ollas? El chino se pondría toda la ropa que quiere que la güera se ponga. No tú. Eso sí. ¿Qué harías tú si fueras, si no? Nada sexual, dices tú, Edad Gisele. Y nada sexual. Vamos a poner música mejor entonces. Hay muchas cosas. ¿Qué se me...? Lo que pasa es que nomás pido una pura regla. Sí. Que la respuesta que se dé no se critique pensando qué es algo que queremos hacer. Ok. Por ejemplo, si yo digo me maquillaría, tú vas a decir, ah, con que se quiere maquillar. No, le prometo que no. no es por ahí, ¿verdad? Ah, ¿qué haría de mujer? Es esa safe zone. Pues yo creo que viviría el día normal para ver... ¿Qué se siente...? Sí, para ver cuál es la experiencia femenina en el sentido de cosas que uno de hombre no capta muy bien sobre la esencia femenina. Ok. Por ejemplo, ¿por qué duran tanto para bajar si vio un carro? Ah, es que tenemos que agarrar todas nuestras chivas. No, ¿no está eso de las mujeres? Sí. Un vato, se estaciona uno, le pone parqueadero, apaga la camioneta y se sale y estás como dos minutos volteando. ¿Qué está haciendo, pues? Abaja el espejo, se ve, lo sube, agarra una bolsa, le saca cosas para echarle otra, se baja, se regresa a checar no sé qué. Sí, como que vivir la experiencia pues femenina, ¿no? Sí. Ah, por ejemplo... Me gusta eso, ¿eh? Vivirla totalmente y no la experiencia femenina. ¿Tú algo específico, chino? No, yo sí era sexual, la neta, ¿para qué digo que no? Todo era sexual, era, a ver qué se siente. A ver, si a doble fuego, tingues sobas. Ay, no puede ser, eres un corriente, chino. Yo sí, para probar las delicias de a ver qué pecs. Yo, yo la verdad aprendería mucho de las cuestiones psicológicas y mentales de la mujer, me, a mí me llama mucho la atención que son muy multitask, que la mayoría, no todas, porque algunas no pueden ni con una, menos con más de una tarea, pero la mayoría de las mujeres son multitask, pero también creo, y que sin que me escomadres, porque además tengo cinco hermanas y mi mamá y estoy acostumbrado a vivir con mujeres, yo sí creo que la mujer, así como tiene la capacidad de hacer muchas cosas, también tiene la capacidad de complicar algo. Ah, sí. O sea, si todo es derecho y si de este micrófono al de Don Cheto es tres pies, la mujer tiene la capacidad de ponerte diez obstáculos para que no sea derecho. Ajá. O sea, es como que... No, no, bueno, es que como que el hombre piensa lineal. Sí. Pero eso está bien y está mal, porque también, este, siento que el hombre simplificado, nos tendemos a simplificar, simplificar cosas. Y nosotros nos quedamos en detalles. Y nos fijamos en detalles. Por eso es que uno siempre cae en que la mujer tiene siempre razón, porque uno omite los detalles, que es como manejar, yo lo comparo, tu experiencia la comparo como manejar en una calle donde hay topes. Sí. Entonces tú vas manejando y dices, ahorita le piso a 60, me vale madre. La mujer es la que regularmente ve los topes. Exacto. Espérate que hay un tope. Uno dice, si bien tu método va a funcionar, porque vas a salir de esa calle, a pesar de que haya cinco topes, pues en el trayecto va a haber mucho brinco y golpes al vehículo. Achín. En cambio, el de la mujer va a durar más, porque vas a tener que pararte y ton, ton, ton. Brincar un tope, ton, ton, ton. Porque ve los detalles que uno no, no sé, estoy pensando en voz alta. Achín, nada del sexo, aparte del sexo, nádate, nada, nada. No, la maquillé, güeyes. Fíjate nomás, qué celebro hueco de este. Machín, yo pensé que a este se le iba a ocurrir algo, pero yo ahora vi que nomás tiene... ¿Qué se me va a ocurrir? Pintarme, maquillarme, vestirme de mujer. Ya lo hice. ¿Qué dijo? Ya lo hizo. Ya lo hice, ya maquillé, güey. Dice Juanito Torres, si yo fuera mujer, todo el perro día andaría peleando esperando que mi pareja responda por cualquier cosa. Y además, esperaría el momento en que se siente a descansar para pedirle que haga algo. No manches, la quiere hacer de todo, ¿sabes? De todo. Ah, ok, como que él está ahí diciendo, pues, de... Pero siento que lo están haciendo a carrilla, güey. Es carrilla ya. Sí, lo estoy diciendo en serio, porque mucho, bueno, yo he escuchado varias versiones de hombres, por ejemplo, de que a ellos les gustaría tener como que, no sé si usted opina, lo mismo, que las mujeres tenemos un cierto, no sé, privilegio, como para salirnos de ciertas cosas, como por ejemplo, cuando nos quieren, nos para un policía y nos podemos hacer huelles y a un hombre no necesariamente le pueden hacer paro. Ah, de seguro que no. O que vayas a un lugar y llega un vato y te quiera pagar la cuenta y eso normalmente y eso normalmente no pasa con un hombre. Pues, vivir la experiencia femenina al 100, ¿no? De, en cuanto a tus cambios de... A lo mejor deberíamos de ser mujeres un rato para entender ciertas cosas que en nuestro mundo masculino no nos caben. Es como si la mujer fuera hombre y ¿qué haría? O sea, también entendería muchas cosas, ¿no? A ver, dice este vato. Con este tema me estoy dando cuenta que la mujer de mi relación soy yo y mi esposa es el vato. Pero eso es muy común también, ¿eh? Sí, puede pasar. A veces hay matrimonios o parejas donde la mujer es la de... la que es... el que es más femenino. Yo creo que en la casa yo creo un poco yo... Como yo me creí entre mucha mujer. Sí. Eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí, claro. Como tú, ahí tú te creaste entre mucha mujer. Correcto. Sí, sí, la verdad. Y no necesariamente que porque tengas muchas hermanas o eso, pero por ejemplo cuando te cría la mamá y la abuelita y no hay tanta imagen de un hombre. Yo, por ejemplo, yo me doy cuenta de que yo para poder entrar en confianza a mí me gusta mi equipo de trabajo que haya más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque me siento más en confianza. ¿Qué confianza te da la mujer que la mejor el hombre no? Que todo lo que yo voy a encargar se va a hacer. Ah, órale. Esa dolió, pero sí te entiendo. Sí, sí, sí. O sea, si yo encargo algo y lo pido al pie de la letra, yo sé, bueno, luego las mujeres que trabajan conmigo, saludos a Dianel, como que no, pero la mayoría sí son así. O sea, la mayoría es como si tú encargas algo. doers, dicen en inglés. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo, creo que la mujer es más de, bueno, yo hablo por mí, ¿verdad? La mujer es más de hacerlo. Los hombres somos más rolleros como la, bueno, yo. No, y aparte, la parte de los detalles, creo que eso es muy importante porque la mujer como que hace, she makes sure it gets done a pie de la letra y creo que al hombre se le puede pasar varias cositas. Ok, pues esta es la experiencia femenina, la experiencia, la experiencia femenina y el chino sigue sin pensar nada que no sea sexual. Bueno, vamos a hablar de lo sexual, pues, para que te desplagues. Yo sí, la verdad. ¿No tendrá sexo para ver la experiencia? A ver qué se siente, sí, cómo es la historia de sentir uno, tres, cuatro, cinco y síguele, compa, ahí arriba, Juárez, el chino si fuera mujer se pondría más nalgas. Nah. Pues es que va a ser un momento, no va a ser por cuánto tiempo van a ser mujer. Un día. Un día. Ah, un día no, entonces, pues, los vatos te van a decir pura sexualidad, güey, ya. Sí, yo me vestiría bien, bien provocativa, bien provocativa y bolas, don Cuco. Dice Judith, justo, dice, ojalá que el día que les toque ser mujer les toque su periodo para que vean lo que sentimos. Ok, también, puto de acuerdo. O parir, imagínate. Pues está bien, pues es que se trata de vivir la experiencia. No, güey. Ese vato dice, Eduardo dice, si yo fuera mujer te estaría bien algona y dice, yo haría el experimento ese de poner el teléfono grabando en la bolsa trasera y ver cuántos puercos como el chino mirarían al día. Si he visto esa prueba. no he visto esa prueba, a ver, platícamela. Pues se hace cuenta que vas a una tienda o lo que sea y normalmente las morras así en algunas se lo graban y entonces se ponen el teléfono aquí en la pocket atrás de sus, y van grabando. Ajá, y van grabando y pues están viendo cómo vatos y mujeres se les quedan viendo ahí abajo, pues. Pues que esa es la onda. Oh, wow. Yo siempre he admirado que una morra que se viste bien, yo amo las morras, cuando una morra se viste bien no puedo dejar de verla, o sea, no puedo, y lo digo en el buen sentido de la palabra, no por morbo. Sí, es por morbo. Dice Esme, dice, el chino no necesita ser mujer para andar de pirugolfa, ya anda. Ah, no, pero imagínate usar lencería así chida, a mí sí, yo sería bien. Uf, uf. Femenina, serés muy femenina. Sí, machín. Bueno, a lo mejor tú te pondrías lencería, andarías bien vestida como te gusta ver a ti, a las chicas bien vestidas, como que tendría la experiencia total de, ay, deja vestirme bonito, goler bonito, a ver qué dicen los hombres. Y a subir a mis redes sociales aquí en un yate rumbo a un avión privado. No vas a alcanzar a hacerlo. Híjole. Ay, viejo, sí te puedo. En un día no va a alcanzar a hacerlo. Con que subas una selfie en las redes sociales, con eso te caen. Sí. Los viajes así, todo pagado en aviones privados que dices, gracias al señor. Gracias al señor, estamos aquí. No, dice, al señor. Dice, Alberto, dice, Alberto Reyes, dice, yo haría un montón de videos en TikTok moviendo ya sabe qué y haría también un OnlyFans. Chúpate ese boli. O sea, facturaría con ese día que fuera mujer. O sea, como facturaría. Sí, pues sí haría. Es que es muy sexual, de verdad, que el pensamiento masculino es muy sexual. Hijo, ahí te va a estar, a ver. Si está hotis. Ya. Si yo fuera mujer, Daniel Estrada, yo sería mujer, me gustaría ir a un spa y que me hiciera las uñas y los pies y las manos y en la cara me imagino que ha de ser súper mega relajante. Sí, sí es, Daniel Estrada. Pero lo puede hacer como hombre, ¿no? Un spa. Sí, claro. Las uñas así, pero es que todavía vivimos, bueno, yo todavía si veo un vato haciéndose las uñas, yo, hay una parte en mí que muy mal hecha, malamente, si tú lo quieres, pero todavía no es muy buena, todavía no es tan bien aceptado el ver a un vato en el pedicure y en el manicure. ¿Por qué no? Claro no, no sé, no siento que esté mal, a lo mejor yo. I'm always going. Ay, hijo, tú, cato. Algunas reglas ahí. No, pero a lo que yo voy es que, ustedes porque no van, pero se sorprenderían de cuántos hombres hay. Y héteros, héteros. Por eso te digo, pero si tú agarras, si tú vas, si pones, pon un vato en un, este, nail place, ahí con las chinitas ahí, que se pueda ver y que vayan cinco vatos así que en la hora de lonchi, y que lo vean ahí, de los cinco que vayan viendo, los cinco van a decir, uno nomás va a decir, déjenlo, está bien, hasta ya me dan ganas. Sí, pero van a ser como así. Pero la mayoría de la gente que va no son latinos, pero los gringos, los asiáticos están sentados ahí para hacerse pericure y manicure. Ah, no, y dónde va Carmela, que bueno, por ahí cada avenida de Obispo. Pero es que ustedes es por machistas, no por otra cosa. Hay un señor, un señor gabacho que tiro por viaje y va a hacerse su licitura. Ah, claro. Ahora, yo no digo que no esté chido, el peluquero era la terapia antigua que tenía uno de vato, ir al peluquero, porque era la plática entre hombres, te derramaban ahí una bebidita, te echaban, te cortaban el pelo, te ponían tu tallita caliente en la cara, te rasuraban, te echaban loción, y tú salías bien relajado del peluquero. Ahorita para mí, personalmente, el peluquero para mí es un martirio, porque duran 45 minutos haciéndole el fade a un chiquillo, que mañana ya se le va a borrar ese pelo que le hicieron, ¿verdad? En tres días regresa. Me explico, en tres días y otra está bien, pero antes era el primer momento de relajación, después de observar el fuego, era el peluquero para los vatos. Esa sí es muy de ustedes, ¿verdad? Lo del fuego, que se quedan así. Ah, no, tú mira, tú pon una alumbrada y pon ocho pelados alrededor y nomás estamos así como güey, viendo al fuego, así, silencios, porque hay una cosa que bien vieja de nosotros, de que era estar afuera de la cueva observando el fuego. No manches. Sí, claro. That's crazy. Eso viene donde están nosotros, en los vatos, ver el fuego. ¿Por qué al vato le gusta hacer carne asada? Ajá. Porque les gusta estar como güey, sí, con la chela en la mano, viendo cómo se hace la comida. Literal. Hay una cosa de un momento, espacio, tiempo, muy masculino, muy personal y que es difícil que la mujer entienda. La mujer que ve, cuando uno nos ve callados así, ¿qué traes? Y uno dice, nada. La mujer no entiende el concepto. ¿Cómo que nada? ¿Qué estás pensando? Nada. Tenemos un momento donde en realidad es hermoso, aparte es un hermoso. Sí, no piensa nada. No, no piensa nada, es un cuadrito pequeño de nada. Y nosotras al contrario. Se quedan viendo como güey el suelo o un árbol o ahí. ¿Qué piensas? ¿Eh? Nada. Se me hace que estás pensando el otro. No, no estoy pensando absolutamente nada. Es muy masculino ese jale. Ya weird. Sí, sí, sí. Aguanta. La gran pregunta es ¿qué harían ustedes de vatos? ¿Hay un debate? ¿También sexual o no? No. Pues dejámonos para otra parte. Sí, tendría que ser un part two porque creo que las mujeres tenemos más habilidad. Sí, las mujeres se van a caer la greña en este tema. Mira, tengo una muy buena y con esto voy a cerrar de una chica que dijo yo si fuera hombre iría al baño a cualquier lugar porque a ustedes les vale madre. Ajá. Hay algunos vatos una chicotota más que no les gusta hacer del baño en lugares públicos. A mí. Vato que no le gusta hacer del baño en baños públicos una chicotota más. A mí no me gusta la chicotota más. A mí me vale madre. Tres madres me valen. Cuatro madres. Saludos a mi canal Peque. Uh, también. Si no es en su casa. A mí me vale madre. A mí me vale madre. Ay, yo compa. Compa. Yo así entre la milpa atrás de una piedra. Ay. ¿Y con qué se limpiaba? Con piedras. Ay, no sé. Con hojas. Con hojas, viejo. Está uno capacitado para llegar al baño de una... Con bolote. Con bolote. Pero eso no le va a limpiar. ¿Cómo no? L'oloti limpia, peine y rasca, compás. Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja! Y seguimos escuchando a Don Cheto. Para cualquier problema de tráfico Del mal uso de alcohol o drogas O cualquier pleito o violencia doméstica El único que te puede sacar del apuro Es nuestro apogánster Gonzalo Sanzores En Don Cheto al aire Oiga familia buenos días Una hora más del programa Estamos a las 9 en punto por aquí en Burbank, California Saludos a todos Besos, abrazos Donde quiera que nos estén escuchando Allí en de las fronteras, un saludazo Oigan este ¿Cómo anda Gonzalo Sanzores de la Liga Defensora? Ya está listo No está solo Para casos criminales en la Liga Defensora Y tenemos aquí a su representante Gonzalo Sanzores No está solo ¿Cómo estamos Chalo? Muy bien y muchas gracias por tenernos aquí Y gracias por todo lo que hace para la comunidad Don Cheto La verdad, mira después de ese segmento La verdad, muchas personas La confianza para ganar ayuda Y mira Don Cheto En estos casos, en estas situaciones Personas tienen miedo No saben con quién ir No saben, no saben qué hacer La verdad Y piensa que están, como digo Solo Pero la verdad No están solos Porque aquí siempre estamos Para ayudarles Y no importa qué chico es su situación O qué grande es su situación Hay un remedio para eso Y se puede arreglar cualquier caso criminal Tengo uno para ti Chalo El día de ayer Me tocó ir al partido de Chivas contra Atlas Partido Amistoso Aquí en Los Ángeles Yo no sabía eso Pero las porras, señor Se pelean entre ellos Por quitarse un Un este Por ejemplo, un banner Para ellos es como que ¿Cómo le llaman? Una lima Ah, de cuenta que Vienen la barra de Chivas Un tifo Viene, por ejemplo Está la porra de Chivas Y traen una manta Que dice Soy Chiva de corazón Si la porra de Atlas Logra robarla Y la queman Y es como un culto De Oh My God Y se agarran a golpes Y yo dije Neta, neta Te agarras por esa masa Vas a perder tu jale Tu vida Te va a meter al bote Por robarle a una porra Espacio, un chinel Eh, bueno O será que yo a lo mejor No, no, no Se me hace muy primitivo Eh, yo también dije lo mismo O sea, como que dije Güey, preocúpate por otras cosas Que por robarle No, no, no Por la gente se divierte Sí, déjenlos ahí Sí, la onda es de que ayer Eso no es diversión Es violencia Bueno El chiste, Chalo Que para no ser un cuento largo Pues robaron algo De la otra porra La otra porra La otra porra Lo estaba esperando afuera Luego metieron Eh, cohetes a la clandestina Soltaron cohetes a la hora del partido Lo cual estaba prohibido Y agarraron gente ¿Cómo le va a ir a esa gente Que los agarraron con cohetes clandestinos Y agarrándose a golpes Por un partido Que por cierto Quedó 12 horas a 0 Una pregunta, Chino ¿Qué es clandestino? No estoy seguro I'm sorry Clandestino es illegal Oh, ok, ok O sea, metieron cohetes Que no se pueden meter al stone Illegal fireworks And fights in the stadium De forma secreta Remises Wow Va a ser un problema Porque mira En esos lugares No se permite Esos tipos de 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 fireworks No lo permite Para nada Imagínate que No solamente Son ilegal Pero lo metieron Adentro del estadio De los otros tipos De multas Eso, mira Lo que va a pasar Es el estadio Va a querer Poner cargos encima Eso es la policía Ya que le den Ese permiso Le van a poner Los cargos Para poner Esos tipos De Fireworks En ahí Ahora Si había daños Porque yo vi un video De ayer Que en la En la cancha Había como humo Eso era de eso También, ¿verdad? Eso, los cohetes Que son ilegales Que ya me están mandando Se llaman trapos Y cuando una barra Se le quita Su trapo a otra Se llama Afane La barra del Atlas La llaman la 51 Y la de Chivas La irreverente Ay, hijos de ese Están enterados De toda esa onda No manches Había daños Había daños Que le pasó Al estadio Con eso Mira El valor De los daños También Lo van a poner Eso puede ser Una condición De su caso Que van a tener Que pagar Por los daños Que cometieron Para estar bien En el caso Y como Metieron esos Esos cohetes Adentro del parque Esto es un caso Que, mira Se oye chico En casos Donde hay violencia Contra una persona Lo mandan al hospital Pero también Por los daños Por meter los cohetes Al lugar Ilegal Ahora vas Y poner personas En peligro Porque tal vez Como no son Buenos esos cohetes ¿Qué pasa si le pega A una persona? Poniendo personas En peligro También Eso es un cargo O sea, mira Si algo le pasó Ayer Estar en esa situación Porque vi que había Miles de personas Ahí involucradas Tenemos que tener Mucho cuidado Y hay derechos Para ustedes Y se tienen que depender Porque eso te puede Ir mal Bien rápido Obviamente La pasión futbolera ¿Verdad? Que como No todos entienden Como el signo ¿Verdad? Que no entienden A lo mejor Un poco también yo Pero A lo mejor Será que En un momento Lo llegué a hacer Pero ya uno Le piensa y digo Wey ¿Qué voy a ganar? ¿Para qué le arriesgo? Me van a meter al bot Por un trapo De alguien más No lo haces por negocio Nomás lo haces por gusto Pues Sí, por eso Está bien Oye, tenemos En la línea telefónica Chalo A Samuel Herrera Que tiene una pregunta Para ti A ver, ¿cómo estamos Samuelón? Aquí andamos Aquí al todo Eres al millondón Esto va ¿Cómo le vas para andar Al millondón? Yo en mi perra Vida pasó del 65 Oye, ¿qué onda? ¿Cuál es tu pregunta Para Chalo? Chalo, quiero preguntarle Que a mi hijo Lo paró El polio ¿Cómo? ¿Lo paró el poliéster? ¿Por qué? Lo paró Porque Creo que le di Bueno, ya tenía El polio Que ya tenía parado Alguien en la orilla De la carretera Ajá Y entonces Creo que Por alguna razón Dice que ya no pudo Hacerse, cambiarse De carril Y creo que Le dijo Que porque no le había Bajado a la velocidad O algo así La pregunta es Si necesitará Un abogado O se puede presentar Solo ¿Qué cargo le dieron A tu morro? Nomás un ticket De velocidad ¿O qué? Nomás no Le dieron una citation ¿Cómo se dice? Ok Una citation Una citation ¿Qué Chalo? ¿Es uno solo Se arma o qué? ¿Es un ticket? No Mira, es lo que le iba a decir Pregúntale a Chino Chino, ¿qué debemos de hacer En esta situación? Llamarle a Chalo Y Chalo va a ir por ti Tú no tienes que ir Ni a corte Ellos pelean por ti Después de 20 tickets Que ya le hizo Correcto Y faltan dos tickets Faltan dos Chalo Y los que faltan todavía Y los que se van acumulando No, no, no Qué vergüenza Mira, es cierto Es cierto Lo tienes que pelear Porque mira Porque mira Una cosa que yo ¿Cómo vio Qué rápido estaba yendo La persona? Mira Si él estaba Con otra persona Y no bajó su velocidad ¿A qué lo debía de bajar? ¿Ya me entendiste? ¿A qué número? ¿Cómo sabe ese oficial Que estaba yendo A una velocidad Si tenía otra persona Sobre allá parado? ¿Ya me entendiste? Eso mira Cuando estás enfrentando Un ticket De velocidad Personas dicen Ah, pues págalo Vas al Traffic School Eso es lo otro ¿Verdad? Pero qué pasa Si agarras otro ticket Tenía la oportunidad De pelear este Para que no te vayan A dar nada ¿Ya me entendiste? Y tener que hacer Este programa De Traffic School Porque ya que lo hagas Ya no te dejan hacer otro En 18 meses So Es mejor pelearlo Para ver Qué es lo mejor Que puede pasar Pero ya viendo Lo que me está diciendo Ese señor Lo que dijo Chino Ahorita del caso De este Mira Si él estaba parado El oficial Y él solamente vio Cómo él sabe Cómo él sabe A qué velocidad Si no paró Pero a qué debía de bajar Exacto Mira Es por eso Tienes que pelear A esos casos Porque cuando Llega la notificación Al policía El policía Decía Pues mira Yo me acuerdo De este Aquí tengo mis notas Mira ni llego hoy ¿Y qué pasa con el caso? Lo despide la corte Porque no llegó el oficial Porque obviamente Había algo mal Con el ticket Ahora Si llega el oficial Ahora le decimos Ahora señor oficial ¿A qué velocidad Debía de ir? Y no va a poder Conversar Corra por ahí Exacto Debe la velocidad Aquí Y bofón Eso yo lo aprendí Con Chalo Porque es cierto Te pasa Puedes pagar el ticket Pero a ver Cómo ese policía Supo que ibas A alta velocidad Si estaba parado Otro carro Si él tenía Alguien más Entonces tiene que Presentar pruebas Y si no las presenta Tú puedes ganar Por eso yo Quiero con Chalo Ya Aprendo Mira hay dos cosas Cómo miden la policía Número uno Con la pistola ¿Verdad? Y te tienen que mostrar La adherencia A la corte Por lo mínimo Mira aquí está la pistola Aquí lo que me dio O a veces los oficiales Están en el tráfico Y se ponen atrás de ti Y ve qué rápido Estás yendo O qué rápido Ellos tuvieron que ir Para llegar Para llegar a ti Eso sí cuenta Pero si están parados Con otra persona Y nada más Vieron que pasó La persona No hay cuenta Qué rápido Estaba yendo La verdad Y no le pueden No pueden decir Estaba yendo A esta velocidad Y te lo puedo decir Porque no hay No hay esa evidencia Para dar No hay pruebas Chalo Ahí te va otra Tengo un orgullo hispano A ver jálate Ay este mendigo Pregunta para Chalo Le pusieron aquí Un amigo Eras tú Eras tú Un amigo Un amigo Un amigo Hace años Le dieron un DUI No se presentó Se hizo orden de arresto Agarró un abogado Recientemente Y le dijo Que no iba a pagar nada O ir a la cárcel El problema es que Ahora le llegó una orden Y dice que tiene que ser 124 días Forzosamente en la cárcel Y no hay forma de evitarlo Mi pregunta es Chalo ¿Puede evitar esos 124 días De ir a la cárcel Que haga servicio comunitario O algo así? ¿O es porque es su tercer DUI Y le toca pagar con cárcel? A ver Chalo ¿Qué pasa en un tercer DUI De este orgullo hispano? Mira Así van Vamos a empezar Con un primer DUI Un primer DUI Es cero días Mínimo Que te pueden dar Hasta 180 días Por un caso Accidente Algo feo que pasó Un segundo DUI Empieza con cuatro días En la cárcel Y mira Eso no se puede quitar Los cuatro días Los tiene que hacer Si no es servicio comunitario Es una forma ¿Ok? Hasta 180 días Ahora Un tercer DUI Ya escuchamos El primero Son cero días Mínimo El segundo Son cuatro El juez Te va a dar 120 días Mínimo En un tercer DUI ¿Ok? Ahora ¿Se puede hacer cosas? Claro que sí Mira Si una persona Que es ciudadano ¿Ok? Y tiene sus documentos En orden No hay problema Ahí Anda a la cárcel Por 120 días Haces 10 días 8 días En la cárcel Y te dejan salir Porque está tan Tan lleno Las cárceles Del condado Pero si ahora La persona Ok No tiene documentos Ahora tiene que pelear Para servicio comunitario O cárcel En la casa Donde quedas en la casa Con la encleta Y cosas así Pero no un juez No te lo va a querer dar Así por fácil Tú lo tienes que pelear Pero que un abogado Mira Es por eso Cuando alguien viene A una oficina Hablar con cualquier abogado En ese momento No hay garantías Qué es lo que va a pasar Qué es no Lo que puede Porque no se sabe ¿Ya me entendiste? Y acuérdense Que cuando vas con un abogado Ese es el momento Donde es el negocio ¿Verdad? Y ahí tienes que tener cuidado Porque si le están prometiendo ¿Ok? Un tipo de resultado ¿Ok? Ahora hay un problema Porque es imposible Es más Es ilegal Para que le prometen El minuto que alguien Le dijo a esta persona Ah Tú no vas a ningún lado Te lo prometo Se debía de salir De su oficina Y ir corriendo ¿Por qué? Porque es imposible Especialmente Con un tercer D.U.I. Un tercer Como le acabas de mencionar Son 120 días mínimo Ahora Vamos a decir Que la persona Estaba bajo libertad Condicional por el segundo Ahora es otro problema ¿Qué pasa? Si todavía estaba manejando Sin licencia Es otro problema Eso mira Eso Se lo dan por los mínimos Ahora el abogado Tiene que pelear No porque no le van a dar Los 120 ¿Cómo va a ser Los 120 días? Lo va a hacer En programas Lo va a hacer Con la encleta Ahora Esta es la pelea Tú vas a hacer 120 días Es ¿Cómo lo vas a hacer? Es la pelea En un tercer D.U.I. Si es que te encuentran culpable Oye Chalo Pues es que también Tres D.U.I. Ya reincidencia Machín Ya es que ya le gustó Ya es como que Una cosa En esos momentos Lo que tiene que hacer Mira como A veces La cárcel O eso No es la forma Para ayudar a una persona Porque hay sus tragos Que lo ponen en la cárcel Hay las drogas Hay todo en la cárcel ¿Ok? Ahora Lo que pasa Es que sabemos Que esa persona Como dije Tiene una adicción Al alcohol Tenemos que ganar Esa adicción Y a veces En vez de decir No, que no vaya a la cárcel No, juez Mira, queremos Tener una adicción A esta persona Y lo queremos salir Para adelante Y es lo que queremos hacer Para evitar que esto pase Otra vez Porque el juez Está más interesado ¿Cómo vas a parar Que sigue pasando esto? Que, oh, no quería la cárcel Porque va a perder eso No, no, no Mira, ya sabemos Que lo que hicimos está mal Y es lo que vamos a hacer Esos son los pasos Que vamos a hacer En orden Para que ya no pase Otra vez ¿Ok? Y es la pelea Para ese tipo de casos Oh, porque sí Está bien gacho eso Este, Chalo, gracias Por estar con nosotros El día de hoy Para casos criminales La Liga Defensora Gonzalo Recuérdanos el número De la Liga Defensora Y ya saben Y ya saben mi gente Por cualquier caso criminal Y no tengan pena Porque aquí estamos De verdad A ayudar a cualquier persona Por DUI Manejando sin licencia Casos de droga Casos violentos Casos sexuales Orden de arrestos Cualquier caso criminal Cuenta con la Liga Defensora Llámenos inmediatamente Al 888-848-1414 888-848-1414 Y acuérdense mi gente Que no están solos La Liga Defensora Para casos criminales 888-848-1414 Y la Liga Defensora 888-848-1414 Y la Liga Defensora 888-848-1414 Y la Liga Defensora Para casos criminales 888-848-1414 Y acuérdense que no Están solos No, never now Estamos al aire Con Don Cheto ¡Señores! ¡Buenos días! Voy a quitarme La sudadera Esta que traigo De California Ay, se le vio El tapón de Nescafé No, mi ombligo Está bonito Dije el tapón de Nescafé Señor Tengo una chinoencuesta Que se me acaba de ocurrir Enredosa es tu perra Chinoencuesta Adelante Es que también Tenemos que ceder Si no, ¿para qué Tenemos aquí al chino? Es lo que yo Me tengo preguntando Siete años Quiero hacer una chinoencuesta Jálate Cosas por las estúpidas Que te has peleado O por las que has tenido problemas ¿Cosas por las estúpidas? Pelear con la pareja En general Es que mire Fui al partido De lo que dije Fui al partido Y se me hizo algo tonto Que me estaban platicando De que una barra O una borra Se pelea con la otra Y la onda es ir Quitarles un trapo Quitarles algo Y ya Y se van a agarrar a golpes Te vas a Yo me pongo a empezar Güey Te van a Puedes quedarte sin trabajo Te van a quebrar Una pata Lo que tú quieras Pero es una pelea tonta Exacto Para mí Me gusta Me gusta el tema Te he llegado a pelear Peleas tontas Ok Ahí te va Disclaimer La Obviamente Para nosotros Es tonto Ah claro Para esa gente Tiene un significado más Sí yo sé Pero por ejemplo Hay cosas tontas Yo a mí se me hace Una tontería Y todos nos hemos peleado Todos Todos Que está esperando Un estacionamiento Y sale la persona Y otro güey Que viene de allá Se mete Uno Yo le he hecho Ah no Yo no Carmela El otro día No quería huevo Pitando Le iba así Aventando el manotazo Le dije Carmela ¿No ves el pinche Cholote que es ese vato? Era un cholonón Güey Allí dije Venían dos cholos Señor A mí me hicieron A mí me hicieron Es un día Nomás le digo Que el carro Lo tuvo que llevar A arreglar Mira Mi niño Cholote Con una ruca Allí Con su ruca Gordo Así pelón Grimosón El güey En un áltima De seguro Tiene un hijo Que se llama Hayden Y el áltima Tiene check engine Pero ven el güey Ok Este Es el vato Dile a Carmela Es que no lo ganó Le dije Si no lo ganó La malagueña El vato Lo hizo a propósito Vio a un viejito Allí Con una viejita Y dijo Aquí mero Entonces dije Yo le barrí Al cholo Si le barrí Ah güey Sacón A mí me hicieron Eso en Trisic Autodontics Que el estacionamiento Está más difícil Que conseguir Un buen hombre Para Dianel Y Creo que ya lo encontró Y este Y Yo estaba esperando Que saliera Y llega un señor Y se mete así Y se baja Y así como que Me vale madre Ay chiquito Yo me bajé del carro Agarré la llave de mi casa Y me pasé por todo Su carro alrededor Así mira No Esa es una Esa es una pelea tonta Y dije Y dije Y dije Era gabacho ese señor Ese güey A lo mejor era un veterano De guerra Trae una pistola Te da dos balazos Ahí quedate muerto Ahí queda el perro No importa No importa Pero por lo menos Su carro Ya lo mandó a arreglar Y yo Te voy a decir una cosa Y de que te mueras Como que era Ya es partida Pero que a mí me quites Mi sábado Para ir a tu velorio Eso no te lo permito Con eso no A ver Peleas tontas Que hemos tenido Pero no en pareja En general De todo Al regresar viejo Parqueadero Está buena esa Yo me quedé peleado Porque mis vecinos Ah yo tengo la mía Ah yo tengo una Mi vecino se estacionó Enfrente de mi casa Que yo considero Que es mi estacionamiento Ah o clásica esa Pero no es mi estacionamiento La calle Es calle Es calle Es público Pero me he peleado Regresamos Número en cabina 818-563-1055 Las redes sociales De Don Cheto al aire Estamos al aire Con Don Cheto Señores estamos en vivo Estamos al aire De regreso Pésame ¿Cuál es el tema? ¿Por qué peleas así bien? Estúpidas ¿Se da? La verdad Por el parking Aquí dice Álvaro Alfaro Señor Dice Yo casi me agarro A los golpes Con un familiar Por defender a Trump ¿Dónde wey? Pero esa persona Defendió a Trump O la otra No sé Pero la verdad Es que yo no podría Tener amigos Que le votan por Trump Amistades yo no podría No, no, no Yo rompo amistades Yo rompo amistades ¿Qué era José Luis? Calmado señora mía No, no Calmado señora mía Es que tú estás notando Que eres muy nervio caliente ¿Apenas? No, pues No, le encanta El nervio este caliente Yo no podría Yo no podría Tener una amistad Que vote por Trump No podríamos ser amigos No Dile Let me tell you something Let me tell you something Honey boo boo ¿Quién te hace pensar Que tú y yo somos amigos Para empezar? Ay, que me digas Yo le puedo decir la mía A mi pelea que tuve Pelea tonta Bueno, no sé si sea tonta Por un vato Nunca pelearé por un vato Me pasó en un aeropuerto ¿Te acuerdas una vez Que nos tocó un viaje No sé a dónde Creo que fue a Texas Y tú llegaste tarde Como siempre Y yo me toqué Me tocó ir por mi lonchecito Entonces Estaba hablando por teléfono Con mamá Y la cajera Que era una americana Por cierto Estaba así como que Ya bien emperrada Como que me quería atender Pero estaba solo No había ninguna línea Ni nada Para que dijeras Wey estoy deteniendo La línea Y luego Me dice ¿Ya te decidiste Lo que vas a querer o qué? Pero me habló así Bien golpeado Y dije Ay, chiquita Le dije mamá Ahorita te llamo mamá Le cuelgo y le digo Mire señora Estoy viendo que no hay Nadie aquí comprando Le dije No es mi culpa Que esté teniendo Un mal día O aborrezca su trabajo Podría tener paciencia Porque no tiene a nadie Debería de agradecerme Que le estoy comprando algo Y le dije ¿Sabe qué? Mejor no me voy a llevar nada Y mejor me fui Y esa fue mi última Pelea estúpida Pelea tonta Dice don Cheto No diga mi nombre A mí una vez un vato Me dijo que mi hermana Estaba bien buena Y que me transe por él ¿Fue a pelear tonta? No Sí, señor Claro que no Adjudique foto De la hermana Y yo le digo Correcto Adjunte Adjunte Manda el pack Oiga No digas mi nombre Pero a mí me pasó Que yo soy de la barra De los de arriba De León Y una vez peleamos Contra la barra de Chivas Que acá se llaman Los borrachos de León Es una barra Pues ahora sí que muy entrada La cuestión es que un día Les pusimos una rastrada Nos quitaron Les quitamos el bombo Los trapos Las camisas Mandamos a uno Al hospital Casi a punto de morirse Afortunadamente El vato la libró Pero uno de nuestra barra Lo agarró la policía Y estuvo varios meses En el cerezo Y no Y si se hubiera muerto El vato Pela Pero a partir de ahí Sí me quedó la espinita De que no debería De pelear Por cosas tan estúpidas Como esa Dice don Chet Iba yo con mi carrito De la marqueta En la Walmart Y estaba otro vato ahí Entonces yo no le quise decir Excuse me Yo nomás le di por un lado Y que le pego así Como en la Como en la rabadilla Y el vato me dijo En inglés Why didn't you say Excuse me Y yo le dije I don't wanna talk Y el vato me aventó Y nos trenzamos En la Walmart Con una estupidez Señor Es cañequero That's good That's good Lizbeth García Mi pelea tonta Fue con mi propia madre Ella estaba defendiendo A su presidente López Obrador Y salimos Nomás por comentarios De López Obrador O por diferente De López Obrador Yo pienso que sí Pelearte por cosas de política Si están mensas Esas peleas La neta Por política Por políticas O equipos de fútbol Se me hace lo más estúpido No sé por qué Una de fútbol A ver Don Cheto Me acabo de pelear Con mi esposa Porque estamos viendo La serie Sex Life Y salimos peleados Sin hablarnos Porque ella cree Ah, pero usted ¿Por qué no había ¿Por qué no había Quién tragar A ver quién comía? En ese tiempo Tu jefa te daba Tu estillita de carne Y no había No había más No había más No había alguien Golpes por una Golpes por jugar fútbol Y perdimos Aparte De pilón A ver si está rara ¿Qué? Dice Yo tenía un puestecito En el marketplace Y vendía micrófonos Un día un señor me dice Te los compro todos Pero llévanlos Para la casa Y yo le dije No, es que no se los puede Llevar a mi casa Y el señor me contestó ¿No lo quieres vender? ¿O qué ching? Qué fregado Así lo estoy viendo Y a mí me Se me hizo que me habló Muy golpeado Y nos hicimos de palabras Y nos agarramos a madrasa Y en el marketplace Ay, no Ojalá hayas ganado, vale Porque se perdiste Y se perdiste la venta Y perdiste la pelea ¿A cuántos les ha pasado Lo de Yolanda Collazo Allá en Texas Que dice que ella Se le metió a una persona Y la persona se enojó Tanto que la siguió No sé cuántas millas Hasta que se le cerró Así como la serie de Biff ¿Se acuerda de la del La de El enojo? Cerrón Le dio un cerrón Y dice No saben el susto Que me dio Por habermele metido A una persona Se enojó tanto Que me siguió Me siguió Me siguió Me siguió Hasta que ¿Y por qué le dio el cerrón A esta tú? No, la otra persona Le dio el cerrón a ella Para reclamarle O sea, ella se le metió Primero y después La otra persona se emperró Ah, no Eso acaba en accidentes Muy fuerte Así pasó Me mandó Víctor González Dice No sé si vieron la noticia Pero aquí estuvo muy fuerte En León, Guanajuato El jueves pasado Hubo una pelea Una pelea viral En el boulevard Ah, cómo no El señor que atropelló Sí, exacto Esa mera Es un señor 71 años Que venía en emigrado De aquí, ¿no? Del norte Y se entreguó En una camioneta roja A una camioneta guinda A un vato Entonces el tema Empezó a dar vueltas Porque era como Ah, el señor Lo atropelló Y luego decían No, es que ese vato Ya venía mal Entonces empezó como que Había un cruce de información De que el señor No tuvo la culpa Que el que lo amenazó Era el otro Que el que se bajó Del carro Era el otro Que el señor No supo qué hacer Y que el otro Fue el que se le El chiste El chiste El chiste es de que Se bajó un vato Del carro Y se le hizo Abrinco al otro Y se le puso Enfrente de la camioneta En el cofre Y empezó a golpear El cofre El otro Nunca hizo nada Nunca se bajó De la camioneta Pero de repente Lo que hizo fue Dale, dio Dale Y se llevó Y lo mató Sí, lo mató Dice Alejandra Dice Siempre no me lo voy a llevar Lo agarró Y lo puso En un anaquel En cuanto lo dejó Me lo agarré Y la señora Me empezó a hacer de pedo Porque dijo Nomás lo puse ahí Pero me lo voy a llevar yo Estuvimos a punto De trenzarnos A los golpes No es cierto Por un pantalón De la Marshall Desde el 1299 Oye A ver ¿Quién está mal ahí? ¿Quién está mal ahí? ¿La señora sí lo dejó, no? Pues no sé Ah, yo estoy en el momento Que regresas La cosa esa Si llega alguien más Ya no es tuyo Dice Iván Aguilar Don Cheto Yo me agarré a madrazos Y me corrieron del Jali Por su culpa Estaba escuchando a Don Cheto Y otro vato dijo Cámbale a ese viejillo Y me le cambió al radio Y le di un madrazo Nos peleamos Y me corrieron a mí Para defenderlo Así me gusta Eso Son los redescuchas buenos De corazón Corazón De trenzarse por nosotros Así Ahora páguenle la renta Don Cheto Al aire Armada Con la información más impactante Y una belleza descomunal Ella se la sabe De todas Todas De nuestro país Ella es Ingrid Lásper Con las noticias Desde el Terry En Don Cheto Al aire Señores Aló Platicamos con tiempo Tú Lucita Señores Tenemos noticias Desde el Terry Con Ingrid Lásper Se puso muy fuerte Allá en En Culiacán Alón Es un levantadero De people Ahí familias enteras Y nos vamos hasta allá Con Ingrid Lásper ¿Cómo estamos mi güerona? Hola ¿Qué tal mi querido Don Cheto? Me gusta estar de vuelta Y regreso Con ustedes Que son mi familia Hablando de familias Bueno pues Por un lado Buenas noticias ¿No? Por el rescate Que ya ha habido Bueno más que rescate La liberación Porque esto hay que decirlo ¿No? Se dijo Ah si ya han sido Este Ya se pudieron rescatar A las personas No en realidad Las han ido liberando Liberaron ellos mismos Es una buena noticia Es correcto Todo comenzó Para la gente Que todavía no sepa Qué fue lo que sucedió Bueno Unos El viernes Hubo un reporte ¿No? De De un secuestro masivo En diferentes comunidades En diferentes lugares De familias enteras Incluso con Algunos hijos Algunos niños ¿No? Y bueno Obviamente Todo esto Pues provocó Que la gente Estuviera Aterrorizada Por lo que estaba sucediendo Y bueno Y bueno pues El periódico El debate Hizo una Muy interesante Una línea De tiempo Por decirlo De alguna manera Muy interesante En donde empieza A platicar Acerca de lo que sucedió Desde el 21 de marzo ¿Por qué? Porque mucha gente Considera que tiene relación Con lo que había sucedido En Badiraguato Que el jueves Hubo un enfrentamiento Armado Hubo un saldo De tres hombres Quedaron sin vida Uno de ellos Calcinado Dos decapitados Esto les decía yo En Badiraguato Esto que sabemos Que pertenece Al famoso Triángulo Dorado Después de esto Es cuando el 22 de marzo Sean los levantones Empiezan a llegar Desde la madrugada Desde las cuatro de la mañana Empiezan a llegar Las llamadas De reporte Y se van dando cuenta Que no es un hecho aislado Porque a lo largo De diferentes horas Cinco horas Empiezan a llegar Más y más llamadas Y más llamadas Después del 23 de marzo Empiezan las liberaciones Les decía yo Desde la mañana Bueno pues Algunos de los De los que estaban Privados de su libertad En específico Menores de edad Y mujeres Fueron liberadas Se habían liberado 58 personas Todavía faltaban 8 personas Porque se dio Al principio Un saldo De 66 De las personas Que habían secuestradas Otro hecho importante De este 23 de marzo También Un asesinato A balazos De una persona De 58 años En otro fraccionamiento De Culiacán Que ese sí Parece ser Que no tiene una relación Con lo sucedido Y finalmente El 24 de marzo Un atentado Contra la Guardia Nacional Un enfrentamiento Sobre un bulevar En el Malecón Nuevo Entre elementos De la Guardia Nacional El Ejército Y civiles armados Que llegaron En una camionetona Blanca Doble cabina En donde bueno Empezaron a abrir fuego ¿No? Contra los oficiales Y entonces Ahí es que uno De los efectivos De la Guardia Nacional Se queda sin vida Les decía yo Que el presidente Bueno ya habló En la mañanera Al respecto Dijo que no podía Dar demasiada Información Por razones obvias Pero que se había Ya afortunadamente Rescatado O regresado A sus casas La mayoría de ellos 58 les decía Pero faltaban 8 personas todavía Y bueno A pesar de todo esto Se dijo que 1800 agentes Pues habían estado Ya por ahí En Culiacán Se hizo un despliegue Primero de 600 Y fueron llegando Más y más Y obviamente Ahorita La idea Pues es esperar A ver qué pasa Con estas otras 8 personas Que pues obviamente Aquí se pone La cosa más álgida Y más peligrosa Esperando También buenas noticias Dolchito Oye Ingrid Estuvo bien gachos Y jales Porque pues obviamente A lo mejor Los no liberados Eran por los que iban Hay una guerra interna Entre el cartel De Sinaloa Que se rompió A la mitad O a lo mejor En tres No estoy seguro Pero de que Está roto Está roto Y que a esta guerra Pues ahora sí Que a lo mejor Por ahí va la situación No sabemos A ciencia cierta Pero todo indica Que así es Porque en realidad Sinaloa Había Es un estado De alguna manera En calma Tranquilo Sí Porque ahí no se mete Nadie Había un cartel Hegemónico Se le dice Era cuando Es el menú Que iba allí Y que no entraba Nadie más Entonces era una calma Aparente Homogéneo Es correcto Es correcto Sí Y bueno Pues ahorita Está sucediendo esto Así es que bueno Pues ahí la atención Puesta en eso Pero no solamente en eso Porque vámonos ahora A otro estado Vámonos a Jalisco Donde bueno Una noticia Que a mí en lo particular Me puso La piel de gallina Porque las madres Buscadoras De uno de estos Colectivos Informaron que habían Hecho un hallazgo En unos hornos Crematorios Con más de 30 Bolsas con restos Humanos Y pues el mensaje De los titulares Hoy es todavía Hay piel En el estado De Jalisco Les decía Yo estos Crematorios Clandestinos Con dos hornos Todavía activos Que fueron hallados Por el colectivo De guerreras Buscadoras En el municipio Del Salto Dentro de esta Todavía es una Metropolitana De Guadalajara Rescubrieron Restos humanos Semi enterrados Un total de 27 Bolsas De plástico Donde bueno Pues las madres Buscadoras Encontraron Algunos de estos Restos Dijo que había Todo este hallazgo En una finca Abandonada Donde estaban Les decía Estos hornos Clandestinos Artesanales Todavía con restos De huesos Carne Piel Lo cual Pues por un lado Podría ser una buena Noticia Porque hay manera De tener Pues Un ADM Y determinar Quién podrían ser Estas personas Pero obviamente Siempre todos estos Hallazgos Ay nos ponen La piel de gallina ¿No? Siete fosas Clandestinas 27 bolsas En estas fosas Clandestinas Y bueno Ellas se encuentran En este momento Todavía cuidando Este lugar Porque este hallazgo Después de que se dio Hablaron y dijeron Sí el lunes El lunes Ahí vamos a Ahí vamos De lunes ¿No? Pero ahorita Pues está el fin de semana ¿No? La extrañamos mucho Mi querida Ingrid Le mandamos un abrazo grandote Apretado Con estos brazotes De jimán que tengo Y síganle en sus redes sociales Ingrid Guión bajo lasper Ingrid Guión bajo lasper Mi güera chula Ingrid Guión bajo lasper Noticias Desde el TR Don Cheto Don Cheto Mundo Argentina Todo Bueno Sí La verdad Número uno Número uno en el mundo Sí Ya tenía ratito ahí Que no estaba En número uno Del mundo La selección argentina Y ahora Pues ahí está Ahí está Y qué Qué dicha Podernos ver Aquí en Los Ángeles Donde hay una comunidad Argentina Muy grande Sí Sí Invitamos no sólo A los argentinos Que para ellos va Neablemente No se lo pueden perder No No Los argentinos Que se lo pierdan No son argentinos No Claro ¿Cómo encuentra La selección argentina Costa Rica En este encuentro Del día de mañana Hay un rival fuerte ¿Cómo lo ven? No El triunfo Que consiguió La selección de Costa Rica El pasado sábado Obviamente Que lo pone Ahora En la Copa América Bueno Lo pone en la Copa América Pero además Le sube el ánimo Obviamente A los jugadores ticos Y va a ser un rival De muchos Todos Los que sabemos De fútbol Sabemos que Costa Rica Es una selección También que Que juega bien Al fútbol Así que esperamos Que sea un buen espectáculo Sabemos que va a ser Un buen espectáculo Porque tenemos Dos equipos De primerísimo nivel ¿No? ¿A qué hora será El partido Don Lalo? A las 8 de la noche Mañana en el coliseo Invitamos a toda la gente Como les digo Para los argentinos Es una cuestión De orgullo Pero creo que Para todo el amante Del fútbol Poder ver Un espectáculo De esta naturaleza Es que estamos En presencia De Del lado de Argentina No sé 15, 16 jugadores Que juegan En las Todas son estrellas Todos son estrellas Claro En las mejores ligas Del mundo Pero del lado de Costa Rica También Y con un arquero Viene Keylor Navas O ven Keylor Navas Era que yo Era yo Era que buen portero Era yo Don Lalo Sí, pero lo que me parece Es que usted se tragó el balón ¡Oh! Es que pues en ese tiempo Pues estaba yo delgado En ese tiempo Estaba yo delgado Lo trae incorporado Ahora Ahí Él volaba de palo a palo Pero nunca porterió Ahí lo voy a dejar Ahí lo voy a dejar Señor ¿Qué? No No entendí No, no, no Bueno, como quiera ¿Quién está confirmado Para mañana Este De las elecciones De las elecciones Argentina La mayoría de jugadores Que fueron campeones mundiales Tenemos a Paredes Martínez Lautaro Dibu Martínez Dibu Martínez Ah, va a estar el Dibu No Un equipazo Di María Di María Julián Alba Julián Alba Viene la araña Sí McAllister McAllister Qué bien jugó McAllister El mundial Eso lo definió De ya ser el 10 Del Liverpool Del Liverpool Viene el Cuti Romero Que salió elegido La temporada pasada El mejor defensa De la liga De la liga Con el Tottenham Sí, sí, sí No, no O sea Diselson Ahí es un equipo Realmente Y yo creo que aquí Es importante Para la gente Para los chicos Por ejemplo De las academias De los colegios Que ven la Premier Que ven la Liga Que ven los campeonatos italianos Estos jugadores Van a estar acá Y lo pueden ver realmente Como el privilegio De que son En su selección En su país Que es un poco diferente A su propio equipo Porque segmentas Pero aquí pues La oportunidad De poder Verlos todos juntos Asistir Y es bonito Porque puede ir en familia También Que es muy importante eso Ay, este tipo de partidos Yo creo que No tienes que ser mexicano Para no ir O sea Cuando eres amante Del fútbol Ver a todas las estrellas De la selección argentina A todos los de las estrellas De la selección de Costa Rica Juntos En un partido No te puedes perder eso No, es de verdad imperdible Mañana 8 de la noche En Coliseo de Los Ángeles Los boletos ¿Dónde los podemos comprar? En taquilla Pero hay también Obviamente en línea ¿No? En ticketmaster En ticketón Los pueden llegar a comprar Y también pues La taquilla del Coliseo La misma taquilla del Coliseo Aunque llegue temprano Para este encuentro Y a ver así A las estrellas A los campeones del mundo Enfrentar A un Costa Rica Que también tiene Los suyos señores Mundialista Son dos equipos mundialistas Exacto Del último mundial Keylor Navas Que juega ahí En el En el Paris Saint Germain Algunos que juegan En el fútbol mexicano También que ya conocemos Este Es un partido Imperdible De verdad Muy pocas veces Tenemos chance De ver fútbol De este nivel Ver a la selección Argentina Aquí en Los Ángeles Y mañana La invitación Está abierta A todos los verdaderos Amantes del fútbol Que yo lo he dicho Varias veces Aquí en el programa Yo empecé a disfrutar El fútbol De verdad Cuando dejé de ser Aficionado específico De un solo equipo Sí O sea cuando Cuando dejas un poco La camiseta a un lado Y ves el fútbol Es cuando Te apasiona más ¿No? Sí Esto no es para ir a A ser fanático De la América Con todo mi respeto Que es un Un equipazo Pero esto es para ir A disfrutar el fútbol El fútbol Sí, sí La calidad De estos muchachos Sinceramente El nivel Que han alcanzado Es Es fuera de Prácticamente Prácticamente De constecto Y poder tenerlos En vivo Es algo Muy lindo Para la ciudad De Los Ángeles Así que bueno Espero que Mucha gente Lo pueda disfrutar Y que acompañe El evento Y que apoye A los jugadores No Y ahí nos vemos A ver A ver A Otamendi A ver A ver A Aldivo Martínez A ver A Depol A ver A Los Enzo A ver A Julián Álvarez A Anzo Fernández A Barco Que lo acaban de llamar También Que ha tenido Un temporad Estuvimos en el entrenamiento Y es increíble La calidad Del equipo Como Garnacho Garnacho Que es la sensación Del Manchester United A este Barco Que ya Lo acaba de agarrar El Brighton Después de tener Un temporadón En boca Que le dijeron Vente para acá También es un chaval Lo que Hay que poner Mucha atención A Valentín Barco Y lo vamos a poder ver Mañana No se lo pierda Entonces Señor Boleto En Ticketmaster En Ticketon.com Para el partido de mañana Ocho de la noche Coliseo de Los Ángeles Argentina La campeona del mundo Contra Costa Rica No se lo puede perder Y pues bienvenido Don Eduardo Juan Carlos Bienvenidos aquí Y ahí nos vemos Mañana en el partidazo Seguro Por supuesto Que están invitados Si quieren traigan La familia Pero la familia paga La familia paga Estoy de acuerdo Yo don Lalo Yo voy con mujeres Y la familia paga No y así sirve Que yo voy solo Porque luego las mujeres Y ese quién es Y ese Y ahí qué Y qué es fuera de lugar Cuando tú estás en la cocina Y te sales de ahí Ya estás fuera de lugar Ahí estás fuera de lugar No te vengas Para la sala Porque estás fuera de lugar Quédate allá Le digo yo Gracias Gracias Don Eduardo Gracias Juan Carlos Y nos vemos mañana Señores Ocho de la noche Coliseo de Los Ángeles Argentina La campeona del mundo Contra Costa Rica No te la puedes perder Don Cheto Al aire Ya nos vamos señores Son 44 después de la hora Buenos días A toda la gente Que está escuchando Estamos en vivo 45 minutos después de la hora En este 25 de marzo Señor Se están acabando Ya los boletos Como pan caliente Para la noche de comedia De Teo González Celebrando su cumpleaños 4 de abril Tengo una pregunta Señor policía Señor policía Ayúdenme Se están peleando Dos mujeres por mí Y qué quiere que lo ayude Es que va ganando La fea Este y estos chistes malos Va a escuchar con Don Cheto Mejor no diga eso Ay ya regresaron 5 Oiga ¿Cuál es la fruta más pobre? ¿Cuál? Plátano Plátano Esto y otros chistes malos No Ay ya regresaron 5 más No señores Fíjense que No Si cuente esos chistes Nos va a ir mal Nos va a ir mal Le juro que no van a comprar boletos Mejor este Nomás diga que va a estar Teo No vale Pero va a estar Teo González Yo lo voy a estar presentando Pero me van a dar 5 minutos De comedia para mí ¿De qué está enfermo El hermano de Hello Kitty? ¿De qué? De bronquitis Ah Bronquitis Ya regresaron 20 boletos Ay 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 Como quiera que sea Señores ¿Por qué te hace caras ahí? ¿Por qué no te hace ingrase mi chistito? Señor porque no es chistoso Y si estamos vendiendo Una noche de comedia Esos chistes nos arruinan En lugar de ayudarnos a triunfar Pero Teo González Va a ser su comedia Que ya sabemos Yo estoy hablando de mi comedia Que voy a presentar No 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 Ay Se la vamos a escribir A Don Chito Para que le haga muy perra Vayan señores Porque voy a contar El chiste de cuando Donald Trump Conoció al hijo del santo Estaba Donald Trump Y luego estaba el hijo del santo Con su máscara plateada Y todo Entonces Donald Trump Lo ve y dice Oh my god El santo El santo El santo Tú eres el santo Y dice el hijo del santo No yo soy el hijo del santo Oh te pareces mucho a tu papá Tiene la cámara La máscara La máscara Ay señor No 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 Estos y otros chistes malos Vas a poder escuchar Acaban de regresar 14 boletos No 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 Señor por favor Voy a contar el del pozoli No 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 ¿Cuál del pozoli? ¿Cuál? Yo Casi nunca como menudo Pero a menudo como pozoli Viejo Si saben que usted va a ser el único Que se va a reír de sus propios chistes En el escenario Nos regresaron 6 boletos más En este momento ¿Por qué regresan los boletos? Boletos en ticketmaster.com Una noche de comedia No vamos a dejar contar chistes No vas a partir su perro pastel Y que se salga Sí, correcto No señor Estaba presentando a Teo González Noche de Comedia En el Morongo Casino Resort En Spa Recuerde que es Compre el boleto Entrada general Adminución general O sea si usted quiere Sentarse adelante Pues vaya así temprano Si no pues donde le va tocando Aparte es un lugar muy bonito Que todo lo hace Y como es noche de comedia Pues no necesariamente Hay que estar enfrente Los boletos están A 5, 6, 7, 8 De expirar Se van a acabar muy pronto Porque ya llevamos Más de la mitad vendidos Y como esta madre Toda le falta ¿Cuánto le falta? Dos semanas Esta es la que sigue Yo que usted amachinaba El boleto ¿En dónde lo puedo comprar? Ticketmaster.com Póngale Don Cheto Y ayer le parece Ok 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 Para esta noche de comedia No se la puede perder Con el comediante De la cola de caballo Teo González Morongo Casino Resuera en Spa Giselle presumiendo cuerpo Chino presumiendo nuevo envase Y yo Nomás gritando por ahí ¿Vas a ir con tu Vas a ir con tu traje Con tu chamarra De Don Tío Juvenal? Sí Voy a ir mejor vestido que tú Eso te lo aseguro Eso sí señor Ahí va a poder usted escuchar El famosísimo chiste Del marihuana monaguillo ¿Cuál es ese? Un monaguillo que era Mín marihuana Y se escondió O a quemar monta Para que no lo viera el padre Y el padre Iba a empezar la misa Y lo andaba busqui busqui Y este escondido Ahí en la sacristía Hasta que llegue Le toca Ey ahí estás Simón padre Simón Ándale Vamos a alabar a Dios Simón Váyalo enjabonando Ahorita yo le caigo Padre No you did it Híjole Llevábamos la mitad Ahorita ya llevamos Menos de 300 vendidos Ya, ya, ya Híjole Señor No nos venda Con ese tipo de chistes Por favor no Es más Don Cheto no va a contar Chistes esa noche Va a contar el chiste Del baterista señores Ay no Vean el teléfono Ring Ring Bueno Sí bueno Ahí en la casa del baterista Sí Está tu papá Está tu papá Está tu papá Ay no ya Ya vámonos Es y otros chistes más señores En el maringón casino Resorio en el spa Noche de comedia Con Teo González Y haciendo mis pininos En la Todo Usted no va a contar Ningún chiste Pastel y se va Así como Como le dijo Fox A este Castro Come si te vas Ven Ven como son No me dejan a mí Iba a letear Aquí a gusto Ya nos vamos familia Bye Chinel No El de Argentina Ahorita que va a bañar Este partido El de Argentina El de Gol De quien De Di María Di María Que digas María el gol Ay estúpido Ay chino Tus chistes Peor Que los de Loncheto Estúpida Wey Que feo chiste Wey Di María María que digas Quien metió el gol Ok Ok That's horrible Así tan de malo Los niños Si Si Muy mal Más o menos así Vamos a prepararme Para tener una gran Nos vemos Ferrari Adiós señor Nos vemos Nos vemos Chinel Ya no me estén Guasapeando chistes Por favor Ay señor ¿Me podría prometer Una cosa? Si No diga chistes Por favor Por el bien del programa Y del evento Ok Lo voy a pensar Señores Nos vemos mañana Gracias Mañana Vamos a hablar de la ira No faltis No faltis Sigo Porque vamos a hablar de la ira Porque es bien nervio caliente Como controlar la ira Y tenemos la abogada Y tenemos mucho cotorreo Y si se me ocurren otros chistes Chistestorón No ya Si está bien Chistoretis Aquí nos veremos Ok Los quiero mucho Bye Bye Felicia Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga el viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Con Cheto Al aire